Hola a todos, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo podcast de Lynx, puede que el último con esta duración. Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. El juego al que vamos a jugar hoy es Pillars of Eternity, un maravilloso revival que salió con una campaña de kitcaster, de kitcaster, de quickstarter, super exitosa, hace tiempo para resucitar un poco toda esta clase de juegos rollo Baldur's y Neverwinter, etc. El gameplay viene proveído de mi compi de piso, George1516, dadle un follow en Twitter o echad un ojo a lo que hace con Roll, que está muy bien, y pues vamos a empezar un poco a presentar los temas, que en este caso son bastante, bastante directos. Vamos a hablar un poco de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? ¡Qué mejor momento! Ahora en Año Nuevo para hablar un poquito de aquello que nos vamos a proponer con todo este espíritu, todo este empuje de lo que significa el Año Nuevo y el engaño psicológico de que este nuevo comienzo va a significar que vamos a cambiar por fin esas cosas que no nos gustan de nosotros, pero que voy a intentarlo y voy a decirlo aquí delante de tu internet para que luego después se me pueda echar en cara. Y ya venía una gata a molestar, Gwen, 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 ¿por qué no se va usted un ratito a la mierda? Gracias. Después de esto vamos a hablar un poco de Logan Paul, el caso del famoso señor que se dedicó a grabar cadáveres y que lo sube a YouTube, quién es, cuál es el problema, de quién tenemos que quejarnos, de quién tenemos que llorar, hablaremos un poquito de eso. Y después tras el plugin publicitario hablaremos de tres temas que son aquellos que han mandado los suscriptores. Uno de ellos de narrativa, preguntando cuándo está bien o mal utilizar partes o tramas de narrativas religiosas en narrativas que no tienen por qué ser religiosas, un tema harto interesante. Otro de ellos que nos hablará un poco del tema de los protagonistas silenciosos, pero que no tengan por qué ser silenciosos, sino que también se utilicen dentro de la parte de la narrativa, un tema súper interesante al que nunca he atacado y que pues vamos a empezar hoy porque why not. Y para finalizar, un tema donde hablaremos un poco de diarios, tanto qué uso podemos darles como qué podemos hacer con ellos para pues mejorar un poquito en general. Y dicho lo cual, vamos a apuntar el 2.30 y vamos a comenzar con el primer tema, que son los propósitos del año nuevo. Bueno, señores, ¿cuáles son los vuestros? Ponedmelos todos en los comentarios. Ir al gimnasio, dejar de fumar porros, fumar más porros, no sé, ¿cuáles son los vuestros? Quiero escucharlos todos. Los míos, los míos... A ver, siempre están los típicos, ¿no? Retomar la guitarra y el piano en plan profesional, ¿no? Cogerlo y chapurrear un poco las canciones que ya me conozco por simplemente decir, ¡ay, toco la guitarra y el piano! Y ponerte ahí a rascar un par de acordes o tocar un par de melodías que conoces desde hace la hueva, sino volver a retomar eso, volver a atacarlo, volver a trabajar con ello. Estaría muy interesante. Además de esto, estaría guay también el hecho de poder retomar el japonés. Tuve que dejar el japonés debido a cosillas el año pasado y estaría guay volver a darle un poquito de caña para presentarme a la prueba de nivel de aquí a unos meses, a verano, y después pasar y engancharme en el curso siguiente. Estaría bastante bien. Ahora que vuelvo a tener tiempo libre porque he terminado lo de la carrera y vuelvo a tener dinero para poder pagarlo, estaría bastante interesante. Y luego, pues, el gimnasio también es una opción, ¿no? El gimnasio habría que, yo qué sé, empezar a plantearse ir dos, tres veces por semana y en casa hacer las rutinicas y tal. Eso son un poco todo lo que tendría que ver con las cosas externas al canal, con lo exógeno a lo que es mi profesión. Pero dentro de mi profesión tengo unos cuantos también. Tengo unos cuantos. Creo que el más importante es... Tengo que empezar a... O sea, tengo... Estoy haciendo un podcast y en lo que termine el podcast voy a llamar a un gestor que va a ser ese señor que voy a tener yo detrás para preguntarle dudas de cuánto dinero le tengo que dar a papiestado. Y digamos que hacerse autónomo en España es jodido, es fastidiado. O sea, ¿sabéis ese meme famoso de un autónomo tiene que generar 2.400 euros para ganar 1.000? Él, pues, no es tan descabellado como parece. Es cuanto menos interesante. Pero está guay porque, pues, más o menos me he planteado hacer una campaña de Patreon desde hace, yo qué sé, dos, tres años. En un primer momento la quería para poder salir de casa y vivir mi sueño. Después quería para poder mantenerme después de salir de casa y vivir mi sueño. Después era para, con lo que gano y tal me puedo mantener, pero es para vivir como un ser humano normal y corriente. En plan, poder llegar a ser milourista y tal. Y ahora que ya estoy rozando ahí el sueldo mínimo, un poquillo más, un poquillo menos, probablemente habrá el Patreon en plan, necesito un poco más de efectivo solamente para pagar putos impuestos. O sea, madre mía la hostia que se me viene encima. Pero bueno, en fin. El tema de hablar con una gestoría y por fin empezar a producir como una persona de bien dentro de este país, empezar a generar para, en caso de que haya un paro, poder tener un paro o luego después poder tener pensión y tal. Va a estar bien, va a estar guay. Con algo de suerte lo conseguiré hacer antes de enero. Pediré la ayuda esa de 50 euros el primer año para ir pagando autónomos, que ayudará mucho a pegar el empujón para, pues, empezar a trabajar en reviewer a saco y tener la capacidad de mantenerme y eso. Y con algo de suerte, pues, podré tener, entre otras cosas, algún trabajador al que podré tener en plantilla y poder mandarle cosas o poder, pues, depender de él. Y ahí es donde entra, después del tema de buscar un gestor y empezar a trabajar, es donde entra un poco el propósito del año que creo, que estimo más importante, que es aprender a delegar. No me gusta decir que soy una persona perfeccionista, pero sí que es verdad que últimamente me está costando escapar mucho a esas tendencias harto perfeccionistas que tengo de tanto en tanto. No por nada, ¿eh? Simplemente, o sea, me gusta justificarlo en plan, quiero ser una persona que tenga el control total de su trabajo y mierdas de estas, pero luego al final soy incapaz de resumir, soy incapaz de delegar, soy incapaz de pedirle cosas a la gente para que me ayude y al final eso es lo que hace que me acabe ahogando en mis propias promesas, ¿no? Y eso está feo. Este año eso va a cambiar, no voy a proponerme que cambie, va a cambiar, sí o también, no hay puto otra, y voy a aprender a delegar en un editor al que voy a contratar para que me ayude a recortar los clips, los gameplays del segundo canal, los directos, audios de cuentos y tal en el tercer canal y los audios del primero para seguir teniendo yo la potestad sobre mi guión, la potestad sobre mi edición y la potestad sobre mis animaciones, pero quitándome un poquito de horas de trabajo en torno a lo que es editar los audios y recortar los clips en caso de que le dé un vídeo para el tercer canal o algo de este estilo. Y además de esto voy a aprender a delegar en gente para que me grabe pues lo que estáis viendo ahora mismo, para que me grabe gameplays como este, que estamos, iba a decir de Neverwinter Nights, como este de Pillars of Eternity que estáis viendo ahora, que no he grabado yo. He aprendido a confiar en un grupo reducido de personas que sé que no me van a meter, yo que sé, un pollazo en un frame entre sitio y sitio, o un meme o algo de este estilo. Saben perfectamente que si lo hacen están completamente baneados del server donde se van a compartir esta clase de historias porque con el pan y con el trabajo no se juega. Pero eso, o sea, es aprender a delegar, aprender a confiar un poco en los demás y no pensar que todos los putos vídeos que hago tienen que ser perfectos, tienen que marcar un antes y un después y todo este rollo. Aprender a intentar subir los vídeos más o menos en lo que vayan llegando y aprender a hacer vídeos cortos, que sean de trivia, tengan un tema en el que se pueda hablar menos o simplemente sea, exponer una serie de argumentos y ya está, antes de pensar que todos los vídeos, una vez cada 10 días voy a ser capaz de subir una reflexión maravillosa que va a hacer que todo el mundo se replantee la forma en la que piensa tal narrativa y va a acabar llorando porque le voy a dar los feels y tal. Hablando de conectar, otro propósito año nuevo que tengo es el tema de utilizar mejor todo el tema de la interacción con los fans, muchísima gente que me hace fanarts, ilustraciones y tal, que quiero que tengan un espacio en Twitch y un espacio en mi Twitter donde la gente pueda consultarlo. Luego después hago muchos directos que luego después tiene una miríada de memes que se pierden como lágrimas en la lluvia que me gustaría poder conservar de algún modo en el tema de momentos en Twitch, por ejemplo, podría ser, digo en Twitch, en Twitter podría ser una forma maravillosa de ir poniendo los buenos memes en plan momento de directo de tal. Hice un directo en Nochevieja el día 30, en lugar del día 31, en el que estuve con Quetzal, con mi compi de piso. Se apuntó también Dayo que se vino a mi casa ahí a pasar el rato, sacamos unos dueldisc, echamos ahí un duelo con los dioses egipcios ahí súper tal. Fue hacer el pollas, vaya, hacer el pollas un rato, pero, pero salieron muchos memes porque claro, no todos los días tienes al señor Dayo y al señor Lynx armados con un dueldisc echando cartas en un puto campo digital, ¿no? Eso es algo donde la gente pues hace fotocapturas y luego después los memes son reales. Y claro, es como, joder, tantos memes que la gente echa, tantos retuits que hago y a los 2, 3, 4 días Twitter es una red social tan inmediata que ya se han perdido y la gente comenta en ese vídeo en plan, joder tío, ¿ahora dónde veo yo los memes? Y luego no están los memes en ningún sitio. Podría aprender a hacer eso en los momentos que es algo que no he llegado a usar todavía y me parece mal, me parece feo. La pestaña comunidad, comentarios ha desaparecido y ahora comunidad se va a empezar a utilizar como eso, ¿no? Herramientas para tener un contacto con tu público, poner encuestas, compartir imágenes y toda esta clase de historias. Quiero utilizar esa herramienta dentro de Reviewer. Ahora mismo la estoy utilizando en el segundo canal para avisar de los directos. En lugar de subir un vídeo, subo la, subo una pestañita de comunidad y así la gente sabe que estoy en directo. Creo que voy a hacer lo mismo con Reviewer. No para avisar siempre que estoy en directo de hola, estoy en directo, pero sí para avisar de aquellos directos que tengan que ver con jugar algo que luego después vaya a tener una repercusión en el canal, ¿no? Un ejemplo perfecto de esto sería, por ejemplo, ahora mismo estoy jugando a Hollow Knight. Llevo tres días... No, hoy va a ser el tercer día en el que juego consecutivamente Hollow Knight y creo que no será, o sea... No, probablemente vosotros estéis escuchando esto el jueves, pero ese jueves y ese viernes probablemente esté jugando también a Hollow Knight porque mola mucho, o sea, el juego se la repolla y tengo ganas de seguir jugándolo, ¿no? Hollow Knight, como no tengo nada que... O sea, no es algo a lo que vaya a jugar para subir un vídeo, al menos por ahora, no avisaría en Reviewer porque sería daros el coñazo con hola, estoy de directo, sin que sea algo que vaya a repercutir directamente en el contenido que vais a ver en este canal. Pero si a lo mejor estoy jugando a Dark Souls o a Demon's Souls y sé que voy a hacer un análisis en breve de Dark Souls o Demon's Souls, sí que diría algo por comunidad en plan, hola muchachas, hola muchachos, que sepáis que voy a estar jugando Demon's Souls para preparar el próximo análisis del lunes, si os apetece, estoy ahí, nos vemos, tal. Y ver si con eso soy capaz de conectar un poquito esos dos mundos que tengo del segundo canal, Twitch, los directos con el primero, que es gente que está, pues eso, más esperando un vídeo que no llega nunca, que espero que empiecen a llegar ahora que, pues, hay que aprender a delegar y esas mierdecillas. Y no sé, luego después en Twitch tengo que... Tengo mucha gente que me apoya, tengo casi 280 suscriptores, es una barbaridad. Y debería de conseguir algo, debería conseguir algo con ellos, en plan asegurarme de que no... De que no quiero darlos por sentado, diremos que es el problema, no quiero dar a esa gente por sentado, me gustaría que... Seguir mejorando la plataforma, seguir mejorando el display, seguir mejorando lo que voy haciendo, dejo de hacer, seguir mejorando un poco el contenido que oferto y seguir con la misma seguridad hasta ahora, ¿no? Estoy de lunes a viernes ahí dándole caña, faltando muy, 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 muy pocos días y me gustaría poder seguir con eso para que la gente que de verdad apoya por ahí tenga la capacidad de seguir haciéndolo. Creo que me voy a proponer... 325... 350 es quizás demasiado vicioso, pero 325 no. Estoy ahora mismo en 270, 270 y algo subs. Creo que voy a proponerme subir 50 subs, 50 suscriptores, para antes de que acabe el año. Antes de que acabe 2018, quiero estar en... Quiero estar en... Quiero estar en 300, 325 suscriptores y más o menos unas 300 personas activas cada vez que encienda Twitch. Creo que ese va a ser el objetivo. Intentar construir mejor la comunidad, construir mejor la presentación, trabajar un poco en mi dicción y la forma, la retórica, todo lo que pueda ser el hacer un contenido interesante y escoger bien los títulos para ir atacando por ahí. Que creo que va a ser... Creo que va a ser ideal. Creo que va a estar guay. Además de esto, bueno, pues siempre queda Playroom y Tales, ¿no? Esos canales externos que hay por ahí. Creo que ahí poco hay que pueda ponerme de, pues, objetivo para mejorar. Más allá de que en Playroom me gustaría que hubiese más series grabadas. Últimamente hay un desequilibrio enorme entre directos resubidos y series grabadas. Quiero volver a recuperar esas series grabadas que sean más cortas, tengan otro mensaje, apelen a otro tipo de juegos como aventuras gráficas y tal, que tengo ganas de equilibrar un poco con el contenido de los directos. Y además de esto, en Tales, creo que quiero recuperar esas partidas con suscriptores, partidas de rol con suscriptores que hice en su momento, se terminaron y tal, que las echo de menos. Quiero volver a coger a tres, cuatro desconocidos, jugar con lo que sea, para lo que sea, y ver qué sale de ahí, pues, para llevar un poco el rol a todo el mundo. Además de aprender a grabar en chunks, en plan grabo... Monto un día todo lo que es la cámara y grabo tres vídeos, me pongo un día a grabar cuentos y grabo tres vídeos, o me pongo a hacer partidas con gente y grabo tres partidas, y así pues voy preparando los contenidos de tres semanas en tres semanas y no me pilla el toro con el contenido del tercer canal que quiero hacer, pero que nunca hago. Que creo que va a ser lo ideal, creo que va a ser lo estupendo, creo que va a ser lo que mejor va a funcionar para el mes que viene. Así que, no sé, creo que sí intentar hacer. Joder, pues... Pensaba que eran menos, pero cágate, lorito. Guitarra, piano, japonés, el gimnasio, una rutina para trabajar los días que no vaya, gestor para hacerme autónomo, Patreon para pagar puto autónomo después de volver a generar contenido y para generar ese contenido seguir trabajando en mejorar y todo este rollo, aprendiendo a delegar para ahorrar un par de horitas tanto grabando el gameplay de los podcasts como tal, y luego después resumir el contenido para adecuarme a YouTube, conservar los memes para que la gente no se los pierda, actualizar fanarts e ilustraciones para poder dar las gracias y mejorar el trato de la comunidad, ya sea teniendo contacto con vosotros o tal. Joder, hay... Hay mucho sobre lo que trabajar, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues ya sabéis, os lo vais apuntando, poco a poco, poco a poco vais apuntándolos y en lo que... En lo que llegue fin de año me decís, ¡Links, no has hecho absolutamente nada! Y ya lloro yo luego en mi casa y me ahorco siendo Navidad como Mou, con muérdago y luces de Navidad. Madre mía, chaval. Eso que escucháis es por una gata, ¡Ssss! Oye, Bowie. ¡Bowie! ¡Ssss! ¡Bowie! ¡Bowie! Hay una gata por ahí haciendo el gel y rollo. Me voy a meter en esta caja. Yo lo sé, tú lo sabes, me voy a meter en esta puta caja. Y es básicamente que me abre un cajón y que se intenta meter ahí, pero no quiero que se meta ahí porque me lo llena todo de pelos. Es una gata persa blanca y me lo llena todo de pelos. Me cago en todo. En fin, señores, antes de que todo el mundo me comente, no, links, no prometas nada, luego después te pilla el toro, tal cual. Digo que no estoy prometiendo nada, sé perfectamente que soy una persona de la que no te tienes que fiar por razones obvias, pero que no os preocupéis que la idea de este cambio para el canal y empezar a subir más vídeos y tal es, en lugar de subir los podcasts cada día 10, día X, que está claro que es un formato que no es sostenible, subirlos cada jueves, pero en lugar de tratar 5 temas, tratar 3, intentar que no pasen de una hora, así siendo 45 minutos una hora va a ser más fácil que la gente entre, van a ser temas que van a interesar más y como soy completamente incapaz de con 5 temas hacerlo de una hora o menos, voy a pasar a hablar de 3 temas, el tema que a mí me interese que puede ser una review, algo de actualidad o lo que sea, uno de narrativa y uno de videojuegos, 3 temitas, una hora, un poquito menos de una hora, hay más SEO, hay más retención, la gente que no quiere ver cosas de 2 horas puede echarle un tiento porque son videos más cortitos y con eso nos aseguramos de que va a haber contenido todos los jueves y luego después pues vamos a intentar hacer lo propio con reviewer, no te voy a decir de subir video todas las semanas pero intentar subir video todas las semanas y si no puede ser un ensayo porque oh Dios mío, el ensayo no se puede porque tal y porque no sé qué, pues aunque sea intentar hacer aunque sea intentar hacer ensayos juntados con trivia juntando con partes de la historia de los videojuegos juntando con reviews de cualquier cosa juntados con tal así que yo que sé, el lunes que viene voy a subir Dark Souls y voy muy bien con ese video probablemente los suscriptores en Twitch lo tengan subido el jueves o el viernes y los demás tengáis que esperar al lunes pero vamos, ese contenido va muy bien probablemente lo consiga terminar a tiempo si termino el puñetero video de Dark Souls a lo mejor eso es un ensayo y para la semana siguiente no me da tiempo hacer otro pero en lugar de no hacer otro pues haría una review de Hattin Time o haría una review de Hollow Knight o algo de esto que puede ser un video que no sea un ensayo ahí de mogollón de tiempo pero asegura que el canal tiene cosas que no se queda la cosa parada y toda esta clase de historias y al final es eso si YouTube ahora mismo solamente es capaz de publicitar videos de entre 10 y 15 minutos con un par de anuncios con una retención específica en canales que suben una vez cada 3 días vamos a intentar adecuarnos a eso y dejar de hacer videos eternos de 20 y tantos minutos por unos videos un poquito más cortos de eso de unos 10 unos 15 y si hay que subir una vez cada 3 días pues que se suba una vez cada 3 días partiendo un poquito más los podcasts y en lugar de hacerlos de 5 temas haciéndolos de 3 para asegurarnos de que aunque tú sumes el tiempo que durarían 3 podcasts de 2 horas te salga el mismo tiempo pero en lugar de que sean 3 de 2 horas que sean 5 de media horilla 45 minutos una hora al final es eso reestructurar el contenido para que me dé la vida para poder subirlo y para que pues las promesas incumplidas vayan cumpliéndose no sé esos son mis propósitos de año nuevo estoy ahora mismo muy motivado intentando conseguirlos pero ya os digo yo ya os digo yo que van a durar na y menos na y menos van a durar pero bueno yo que sé vamos a intentarlo joder vamos a intentarlo estoy motivado se puede si se puede si se puede en fin pasemos al segundo tema Logan Paul para el que no lo sepa para la persona que no lo sepa Logan Paul es un rubito muy cachas que en Estados Unidos se dedica a hacer el subnormal y sus vídeos pues no solamente tienen un mogollón de seguidores sino que además de esto tiene 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 una audiencia que prácticamente parecen putos cultistas o sea no sé si tiene 5 millones de personas no sé un montón de millones de personas de suscriptores y muchísimos fanboys tanto niños pequeños como niñas que odio mío que guapo es y tal hermano de Jack Paul el señor del super rap este de It's Every Day Bro y pues ambos estrellitas de Disney Channel que han conseguido hacer una carrera de eso hasta que Disney les cortó las alas pero que no pasa nada porque a pesar de que les cortase las alas ahora tienen tanto seguimiento en YouTube queda un poco igual este señor ha hecho algo la ha liado muy parda y vamos a hablar un poquito de eso Rubito number one hermano del señor del Disney Channel Flow se suele grabar a sí mismo haciendo un poco de gilipollas por sitios determinados un contenido que tiene un mucho seguimiento la gente le mola y pues tiene muchos subs decidió que iba a hacer un poco un poco lo mismo pero en Japan se iba a ir a a Japón a ver que coño hacía y pues eso a seguir haciendo vídeos y cosas de estas nada más llegar hizo un vídeo así maravilloso en el que dice bueno Japón la gente le gusta el respeto así que vamos a intentar comportarnos un poquito mejor de lo que solemos hacer normalmente y acto seguido pues se puso a decir que quería putas en un templo mientras tiraba la tiraba tiraba en un pozo de lo que él decía un pozo de los deseos en el sitio de las ofrendas tiraba las monedas como si estuviese haciendo un mate y corriendo y gritando como un retrasado hasta que vino un guardia que obviamente le echó a tomar por culo porque pues obviamente yes después se fue a un muelle donde está la gente trabajando pillando los pescaos y esas cosas y se dedicó a subirse a la maquinaria de la peña rollo no creo que pase nada si me subo en el trailer de este señor y le doy un susto porque pues cuando darle un susto a alguien que está conduciendo algo ha salido mal jamás y luego después se compró un tentáculo de algo y un pescado y se fue enseñándoselo a la gente y restregándoselo por la cara a la gente hasta que dijo me he aburrido y los dejó encima de un taxi y se piró posteriormente se disfrazó de Pikachu y se fue asaltando transeúntes y metiéndose en restaurantes y sitios y tirándoles una pokéball de peluche mientras los otros estaban intentando hacer su trabajo pues él iba en plan I choose you y le tiraba la pokéball al gentío y luego después se juntó con gente en plan hello nos vamos a nos vamos al bosque de los suicidas que hay como una ruta aquí estipulada donde vamos a pues ver un poco el bosque pero que pasa si nos vamos por aquí o no a mi no se me aplican las reglas así que me piro por el costado y que te follen muy duro y se encontraron se encontraron con un señor que acaba de suicidarse grabaron al muerto y subieron una thumbnail haciendo el buen clickbait con el finado ahí morado y ahí moradito y rechonchito ya hinchadito en para pues los clickbaits y esas mierdas obviamente todo el mundo se lo echó encima obviamente oh dios mío este señor es el peor bla 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 y después del enorme backlash que tuvo todo esto como que dijo tíos voy a voy a dejar de o sea lo siento de verdad no soy consciente de lo que hago tengo que hacer contenido todos los días y uno llega un momento que pierde el contacto tal cual lo siento mucho la gente le dijo mira tío no cuela vete a tomar por el culo cabrón tal cual hijo de puta hizo un vídeo en plan diciendo un poco lo mismo lo siento de verdad no sabía tal cual porque yo pensaba que era bueno porque así la gente pues iba a aprender cosas del suicidio y podía ayudar con tal de que salvase la vida una persona habría merecido la pena y no ceno cachorritos ni nada lo prometo y la gente que no cuela que tal que cual y luego dijo sabéis que os digo que dejo youtube me voy de youtube y no me voy de youtube pero en plan necesito tiempo para pensar ya hablaremos y todo el mundo pues eso se ha cagado muy fuerte en este señor vamos a pensar un poco vamos a pensar un poco que es lo malo de esta situación o sea yo tengo que salir en defensa del bueno de logan paul y tengo que salir en defensa porque aquí hay dos problemas de base tenemos un emisor un receptor y un canal el emisor es logan paul el receptor es todo el mundo que haya visto alguno de sus vídeos es decir nosotros y el emisor es youtube hasta que empezó a salir en canales de comunicación hasta que empezó a salir en twitter hasta que empezó a salir en otros sitios y aquí el problema está en que parece como que todo el mundo se ha centrado en el puto logan paul y el logan paul no tiene no tiene culpa de nada como quien dice logan paul es un oligofrénico que se ha dedicado a hacer el subnormal y en lugar de tener ahí una figura paterna vease pues yo que sé un guardia del patio un director de clase o sus putos padres que le digan por favor compórtate como una persona ha tenido a cientos de miles hasta que ha tenido a millones de personas que le han estado aplaudiendo las putas gracias lo que le ha le ha llevado a seguir haciendo esa mierda en el momento en el que eso se ha visto acompañado de una economía envidiable vamos a decir de forma eufemística este señor ha visto que puede estar el resto de su vida vendiendo sus putas camisetas rapeando con más o menos estilo como cada uno entenderá que su música pues tiene más o menos calidad imprínseca y además de esto pues dedicándose a dedicándose a hacer las pranks bro it was a prank bro y no sé el momento en el que pues se va a Japón y empieza a liar la parda todo el mundo se tira se tira al cuello pero no estimo que sea correcto tirarse al cuello lo hagan Paul es es un error o sea es una situación en la que le hemos dado un altavoz a un subnormal y le hemos dicho sujetamelo pero no grites eh ahí ahí hay unas normas que dice que yo te doy el altavoz pero que prohibido gritar prohibido gritar ¿vale? y el subnormal dice vale y luego después grita acto seguido grita y todo el mundo se empieza a descojonar empieza a aplaudir y el subnormal hace y empieza a gritar más y más y más y más y luego después los vecinos ven que en nuestro patio hay un subnormal gritando cuando en la pared se pone que no se puede gritar y todo el mundo empieza a meterse con el subnormal y suena pero dejada subnormal tranquilo aquí el problema es que hay una audiencia que está perpetuando y está dejando a ese señor que siga haciendo el este están riendo las gracias y eso implica que esto se siga produciendo y el señor que le ha dado el altavoz los señores de youtube tiene unas maravillosas normas que a unos se aplican y a otros no porque todos los animales son iguales pero unos son más iguales que otros eh la famosa la famosa escena ¿no? del del ataque del tiroteo en vegas hace unos meses donde el buen Casey Nishat o como se pronuncie un bloguero de los más conocidos que tuvo un show en hbo y es un poco un referente para todo el que sea bloguero que que el tío intentó hacer un vídeo informando de toda la gente y tal y diciendo oigan ustedes que sepan que todo lo que se saque de este sitio concreto se va a llevar a una charity porque bla bla y porque bla bla intentando informar y utilizando las políticas de youtube que básicamente es fair use para el tema de hablar de forma crítica o simplemente informativa de determinadas cosas a pesar de que esas cosas no sean las más adecuadas los famosos vídeos donde hay pornografía hay pornografía en youtube hay que buscarla pero hay pornografía eh porque se se taguea como contenido educativo ¿no? entonces yo que sé pues esta señora haciendo esto o este señor poniéndose un profiláctico obviamente se puede estar aquí ¿por qué? pues porque tienes un pollón que ocupa la pantalla entera pero no es porno porque es contenido educativo y pues por lo que sea hay determinadas cosas que entran ¿dónde se ponen anuncios? este señor intentó hacer una de ellas base informativa intentando tal pero eh no porque no se puede hablar de los tiroteos es una cosa tal es una cosa de cuantos todo lo que fueron canales de agencias de noticias ya sean los turcos estos raros ya sean eh late shows ya sea cualquier cosa que viniese de medios de comunicación de fuera no tuvieron ningún problema en monetizar los putos anuncios dentro de lo que fue el tiroteo de las vegas volvemos al tema de Jack Paul Jack Paul el el no Logan Logan Paul Logan Paul está en el vídeo y dice oh Dios mío este vídeo me lo van a desmonetizar seguro me cago en todo wow y luego después al principio del vídeo pone un extracto nuevo que graba él de noche diciendo este vídeo no va a estar monetizado y si sabías que te lo iban a desmonetizar también hijo de puta para qué coño tal pero el tío lo ha seguido subiendo porque sabe que es shock value sabe que es gente sabe que va a traer cosas y tal la gente poniéndose en los medios de comunicación oh Dios mío este señor acaba de lapidar su carrera lapidar su carrera lapidar su carrera ha sacado suscriptores nuevos el hijo de puta ha sacado suscriptores nuevos el cabronazo el valiente pedazo de mierda se pone a grabar cadáveres y gana suscriptores cómo no va a ganar suscriptores si todo el mundo se pone a rajar de lo que ha hecho ya sea para ponerle a caldo ya sea para no cómo no va eso a generar que gente que no le conocía se meta en su canal a ver qué pedo con la situación vea algún vídeo antiguo y diga mira le ha pegado una patada a la otra qué divertido y se suscriba o sea no puedes hacer determinado tipo de publicidad para determinado tipo de contenido y pensar que no va a tener una repercusión si hasta yo que soy un matado que nunca va a llegar a esas cifras lo sé porque el vídeo de Pokémon Shallyluna el vídeo de Pokémon Shallyluna tiene el mismo odio que tenía el vídeo de Toradora tiene la misma dicción la misma forma de escribir y está calificando las mismas cosas que el top de generaciones donde la primera parte me cagué tanto en la sexta como en la tercera generación y aún con todo ninguno o sea tendría que juntar las visitas de Toradora y las visitas del top de Pokémon y aún con todo había que multiplicarlas por dos para llegar a las putas visitas que tiene el vídeo de Pokémon Sol y Luna porque el vídeo de Pokémon Sol y Pokémon Luna ha llegado a tener las visitas que ha tenido coño porque todos los latinoamericanos se mueven en comunidades de Facebook super extrañas yo hace que no entro a Facebook eones tengo la página ya cerrada pero todavía en Latinoamérica es una cosa super super famosa donde la gente se mueve la gente habla la gente dialoga se montan sus comunidades y tal y hay comunidades de Pokémon hay comunidades de Pokémon de hasta con 50.000 personas que han compartido mi puto contenido en plan madre mía lo que dice este subnormal ya tenía que venir el españolito pretencioso a contarnos su puto rollo y ponen el este y a lo mejor esa página son cientos y cientos y cientos de personas insultándome a lo mejor en otra un videojue... no voy a decir nombres porque paso de entrar en vuestro juego pero a lo mejor en otra directamente se bajaron mi vídeo y lo compartieron en su comunidad sin preguntar sin hacer una reseña sin Fairview simplemente bajo tu vídeo y toma tío te lo reposteo aquí 20.000 30.000 40.000 visitas que no vas a ver ninguna de ellas ¿por qué? porque lo que queremos es cagarnos en tus muertos y reírnos de la poca razón que tienes y luego después te vas al vídeo de Pokémon Sal y Pokémon Luna y te encuentras que 7 de cada 10 comentarios son de latinoamericanos joder a lo mejor a lo mejor solo a lo mejor tiene que ver con que ellos me hicieran una puta campaña de publicidad que yo no les he pagado en todas sus páginas de Facebook para decir oh Dios mío que malo eres no tiene ni puta idea tal cual que luego después ha repercutido en que el SEO de YouTube diga coño esto está teniendo mucho movimiento y se lo ponga a otras personas que tenían otro punto de vista a lo mejor si vosotros os hubieseis callado le hubieseis dado dislike y no hubieseis dicho madre mía vaya tío te digo de verdad mira que hablar de la mejor generación de este modo me cago en todo si no hubieseis compartido con vuestros secuaces y lacayos ese contenido y en algunos casos hubieseis dicho entrad al vídeo dar dislike y cerrad el vídeo para que no se lleve ni visita ni anuncio pero se quede el dislike es una de si das dislike se contabiliza la visita porque como no se va a contabilizar si le das dislike bueno cosas de estas en el momento en el que vosotros hacéis eso estáis iniciando una campaña de publicidad os guste o no os guste Logan Paul ha sido la comidilla de todo el mundo esta primera semana todo el mundo ha puesto extractos de sus puñeteros vídeos en todo ha salido en los medios de comunicación se ha puesto otra vez como el fenómeno de los youtubers muchísimos youtubers japoneses han hablado de él yo por el tema de estudiar japonés tengo muchísima gente a la que estoy suscrito que hablan de la cultura hablan de como se vive ahí el tema de la burocracia por si alguna vez me tengo que ir o quiero hacer algo con ellos enseñan el idioma cosas de estas y muchísimos de ellos los japoneses en plan esto es una falta de respeto gente incluso llorando por lo que habían hecho un poco extra dramático y peliculero pero en fin quien soy yo para decirle a una señorita si puede llorar o no puede llorar por algo así no es su cultura no sé lo que me habría yo que sé no sé lo que me habría afectado a mí que ese señor hubiese hecho lo mismo aquí en España no lo sé clavándole una bandorilla a una vaquilla o algo así no sé yo como me habría afectado algo así pero no sé un tío que perdía un tío que perdía incluso en plan prohibirle la entrada extraditarle prohibirle que vuelva a entrar no quiero que vuelva a entrar porque no sé qué tal reacciones muy muy específicas de gente cagándose completamente los muertos de este señor el Gaijin Goomba madre mía el Gaijin Goomba madre mía el Gaijin Goomba la seta esta que habla el señor que es la seta esta que habla en el Game Theory tiene un vídeo tiene un vídeo de Logan Paul madre mía el crinchazo chaval madre mía el crinchazo treinta y tantos años casado que está el hijo de Buda también se casó de Super Mario y su mujer vestida de peach o sea que también nos podemos hacer una idea de la madurez que tendrá este señor pero madre mía el colega haciendo un vídeo apretando los puños como si fuese un fan de Sonic es que estoy tan cabreado de que este señor haga esto luego después nosotros nos vamos a Japón y todo el mundo nos ha... claro por supuesto Japón no ha tenido nunca problemas con tratar con occidentales Japón jamás ha tenido en un punto de su historia ningún comportamiento genocida para con los extranjeros que vivían ahí no ha acabado nunca con órdenes religiosas que no fuesen los que le venían bien nunca ha estado en una especie de pseudo guerra civil eterna intentando conseguir los poderes no ha tenido agente rollo shogunes marioneta porque son los descendientes de... shogunes emperadores marioneta porque son los descendientes de los dioses pero los shogunes son los que tal nunca alguien ha tenido que llegar y decir o abrir los puertos o los bombardeamos porque no se puede ser esto así nunca han tenido ningún problema con tratar con extranjeros el problema obviamente no viene de una especie de eje histórico que se va repitiendo una y otra vez con una serie de prejuicios y unas tasas de inmigración con las que no están para nada contentos y esos prejuicios que tienen de que somos todos unos delincuentes que venimos a robarles el trabajo y a meterles nuestras ideas con cazador ese nunca ha sido el problema de Japón el problema ha sido que Logan Paul ha ido ha ido y se ha puesto a hacer el subnormal claro que sí Gaijin tú que has estado todos los años ahí tú que sabes perfectamente de qué va el rollo tú que has hecho estudios de puto Japón y de cómo funciona la sociología aprieta los puñitos aprieta los puñitos y cabréate enséñanos la tira que tienes en la pared de la que te regaló la vieja con la que estuviste viviendo en plan esto es un símbolo de la amistad en el que tú no estás respetando es que la madre que te parió de verdad o sea me pone de una mala hostia que tengamos que señalar al puto chivo espiatorio del Logan Paul para causar ponerle todos los problemas en todo el este que es que es brutal señores hay un emisor un canal y un receptor un emisor que dice un mensaje que es oh Dios mío un cadáver un canal que es YouTube y una audiencia que es más o menos propicia a entender compartir y regurgitar ese mensaje el problema quizás no es que este señor sea gilipollas le hayamos dado un altavoz y se haya puesto a hacer el gilipollas como haría un gilipollas con un altavoz el problema está en que YouTube tiene unas normas de actuación y de uso que se pasa por el forro de los huevos porque queda muy bien delante de todos los anunciantes de decir que nosotros tenemos un libro de estilo nosotros tenemos un código deontológico nosotros tenemos unas normas que vamos a aplicar mejor o vamos a aplicar peor y poco a poco ir construyendo una especie de marca advertising friendly para decirle a la gente que no te preocupes Coca-Cola que si alguien hace un vídeo de Siria o de incitación al odio hacia algún tipo de cultura porque me triggereo duro no van a aparecer anuncios en sus vídeos pero luego después cuando uno de la gente más famosa más famosa que tenemos en toda la plataforma se dedica a hacer un puñetero vídeo en el que pasa esto y la gente nos pide explicaciones nosotros no decimos nada directamente nos callamos en plan ay es que a lo mejor tiene buenas intenciones y después de ver que todos los putos medios de comunicación están llevándose las manos a la cabeza y te preguntan oye tú con el señor Logan Paul tienes un contrato para hacer un programa de televisión para YouTube Red que seguro que has metido mucha pasta y con el que seguro te vas a lucrar mucho ¿qué va a pasar con esto YouTube? ¿no tendrá esto algo que ver con el que a este señor no se le apliquen las reglas que se le aplican a todos los putos demás que están intentando sacar algo de contenido para esta mierda de plataforma que tenéis? a lo mejor no es que estamos aquí haciendo un poquito de trato de favor porque este señor os hace que cagéis dinero a lo mejor es ese problema de tal y YouTube se calla como una puta hasta que una semana después ha dicho que va a empezar a tomar medidas una semana después después de que todo el mundo rabie ¿con quién tenemos que estar cabreados? ¿con quién tenemos que estar cabreados? vamos a pensarlo un poquito detenidamente tenemos que estar cabreados con la masa con la audiencia que va a buscar ese tipo de contenido tenemos que cabrearnos con los típicos que no están intentando buscar siempre música clásica y ensayos y animaciones súper profundas que nos den un poco un sentido al arte y la forma en la que la vida humana se tal o simplemente como es YouTube y cada cual puede subir lo que quiera y puede llegar a la audiencia que quiera tenemos que intentar posicionarnos con unas normas que echen un poquito más la balanza hacia el contenido de calidad que fomenta el pensamiento crítico el tema de las reseñas de proyectos o productos de material audiovisual ya sean series ya sean televisión ya sea cine ya sean libros para intentar despertar un poco la cultura dentro de la gente contenido que enseña a los demás como Crash Course o como cualquier curso en el que estemos intentando enseñar algo de tal animación que es muchísimo trabajo puesto por amor al arte y toda esta clase de historias o tenemos que construir una plataforma que lo único que nos produzca sea un enorme beneficio con los jijis y los jajas enseñando a señores haciendo el subnormal para que lo vean niños pequeños que se creen igual de subnormales hasta que llegue un momento en el que crezcan y dejen de consumir ese tipo de contenido con una thumbnail el clickbait y los putos emojis en la miniatura la respuesta es que no por por el hecho de ser el referente no tiene YouTube no tiene insisto no tiene ningún deber de convertirse en una Dalí de la cultura de hecho si es el primero y el más famoso es precisamente porque no se ha intentado convertir en una Dalí de la cultura no le estoy pidiendo a YouTube que sea una plataforma que fomente única y exclusivamente lo que a mí me interesa o fomente única y exclusivamente contenido que tenga que ver con ciencia con narrativa con tal y con cual porque no no tengo que hacer eso YouTube es una empresa privada y puede llevar sus asuntos como le salga de los huevos lo único que le pido a YouTube es que si está intentando ponerle una cara a los anunciantes tenga los pantalones de tener la misma cara para nosotros los que estamos produciendo contenido para él porque si tú le dices a los anunciantes que no va a pasar nada que van a conseguir que el contenido sea de calidad que sus anuncios van a ir a vídeos que de verdad van a merecer la pena y todo este rollo pero luego después con tu puto algoritmo y con tus putas normas ahogas a los de un lado mientras les das rienda suelta a los demás y cuando preguntamos que por qué no se aplican las mismas normas a unos que a otros con los otros tienes tratos comerciales o los otros son cadenas de televisión que obviamente tienen un caché que tienes que respetar porque si no no van a estar en tu puta plataforma y son millones y millones y millones de visitas a lo mejor a lo mejor no te digo que seas una hermanita de la caridad no te digo que tengas que ser una Dalí de la cultura pero a lo mejor es una empresa con un doble rasero de puta mierda que lo único que está haciendo es ahogar a unos mientras a los otros les deja rienda suelta por los monis no por los loles por los monis y ahí es cuando nosotros tenemos que señalar al puto youtube y tenemos que señalar a la puñetera audiencia no me voy a poner a decir que los medios de comunicación deberían enseñar a la audiencia porque tal o cual esto no es la unión soviética donde los medios de la comunicación tienen que tener un sentido únicamente educativo informativo y bla bla donde hay la maravillosa maravillosísima garra de la censura por encima de todos nosotros no estoy diciendo que esto tenga que ser como China donde si eres periodista no puedes irte de vacaciones sin justificar que no vas a decir nada de lo que pasa en el otro sitio o te van a poner un puto detective privado para ver de que coño hablas esas famosas famosísimas manifestaciones que se hicieron de parte de muchos periodistas algunos en prisión otros directamente en las calles diciendo que eso el gobierno chino le estaba apretando las tuercas que les ponía gente les ponía escuchas no podían literalmente hacer su puñetero trabajo porque China es muy no es para nada un régimen dictatorial pero como publicamos esto en un periódico lo mismo nos detienen esta clase de historias no te estoy diciendo que tengas que controlar los medios de comunicación para que se suba lo que a ti te interesa y lo que a ti te convenga lo que te estoy diciendo es que a pesar de que yo estoy perfectamente de acuerdo en el que cada uno pueda subir lo que quiera dentro de unas pautas determinadas hagas el favor de cumplir esas pautas determinadas porque cuando no lo cumples aquí el problema no está en que yo no monetice una mierda de vídeo de Kingdom Hearts que tiene 4000 visitas o la reseña del mismo que llega a las 60.000 de las cuales 38.000 no se han monetizado porque a ti pues te parecía a lo mejor que yo que sé que poner Heart o poner Hollow o poner Darkness es lo suficientemente abusivo como para no querer monetizar ese puto vídeo yo lo comprendo es un bot hay que seguir trabajando con él y es verdad que la situación ha mejorado muchísimo tiempo lo que te estoy diciendo es que cuando la situación es tan grave como la que ha pasado ahora aunque tengas un señor al que le has prometido un show hagas el favor de tener la cara de decir no hasta aquí lo hiciste con PewDiePie por un malentendido con el tema de matar a todos los judíos firmado Kimstar o el tío este que es rollo es la salsa rosa de Youtube si liasteis la que liasteis porque los medios de comunicación nos estaban apretando y ahora habéis liado a la que habéis liado porque los medios de comunicación una semana después han empezado a apretar las tuercas coño joder tened un poquito de maniobra para parar estas cosas antes ay es que no podemos ser capaces de predecir lo que este señor va a hacer coño pues si no podéis predecir lo que este señor va a hacer o no va a hacer hacer unas normas que se apliquen a todos de la misma forma hacer unas normas que no sea esto no puedes monetizarlo porque has hablado de Star Wars 8 y has utilizado la palabra odio porque es un tema de la película y como pone odio no te lo voy a poner pero luego después un señor se puede yo que sé hacer una prank bro o morrearse con una siria que es una actriz contratada que ni es siria ni es nada pero me morreo porque tal y no se que y luego después por debajo pone las tags family friendly y como pone la tag family friendly no le haces una no le haces una inspección a este señor porque te hay millones de visitas eso es lo que te estoy diciendo si pones unas putas normas aplica las putas normas para todo el mundo y la audiencia que se revise ellos mismos y que intenten no entrar al trapo no entrar al trapo ay es que Dalas pega el perro no entres al trapo no entres no mires no cliques no digas no es lo único que estás haciendo es darle más poder darle más suscriptores darle más peso ay es que luego después hicimos una tal y le borraron el canal y a los tres días volví a tener el puto canal a los tres días volví a tener el puto canal y ya ha vuelto a subir decenas de miles de suscriptores en ese tiempo ay es que Jordi Wilde se ha ido a Tailandia y no se que pues pasa de pasa de su puto culo tío pasa de tu puto culo si lo que está intentando es eso lo que está intentando es provocarte hacer la broma que pase de la raya para que la gente lo vea la gente se trigue la gente comparta y una vez la gente comparta alguien como por ejemplo el señor este que vive en Tailandia conteste y ahí ya puede volver a tener otra contestación y placa 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 hasta que te peleas con lo que sea y hasta arriba y así ha subido Dallas y así ha subido Mexivergas y así van a seguir subiendo gente con lo fácil que es no entrar al trapo tío no ser partícipe ay es que entonces luego la gente habla y yo no me entero pues da igual tío da igual hablas de otra cosa hablas de otra cosa la única forma de cortar ese ese uroboros que no para de repetir la única forma de esto es romper la puta rueda no entres al trapo deja de pinchar no caigas en el clickbait ni aunque sea para ponerle a caldo ni aunque sea para denunciarle ni aunque sea para recortarlo y ponerlo en Twitter deja de entrar en ese ciclo de la comunicación que no va a acabar nunca porque la persona que está emitiendo ese mensaje no va a cambiar y cuanto más entras al trapo más visitas más público se ve se ve introducido al sujeto y cuanto más público se ve introducido al sujeto más fácil es que luego después el sujeto llegue a los lugares en los que pues están los anteriores mentados esto es así o sea hay que culpar al canal y hay que culpar al receptor el emisor no estaría emitiendo ese mensaje o no se dedicaría a emitir ese mensaje de la forma en la que lo hace si no tuviese un altavoz que llegase a un número determinado de personas y si no viese esa reacción de personas que quiere ver cada vez que rebuzna por ese puñetero altavoz pensadlo un poquillo la próxima vez que veáis una dinámica de esta super tal oh Dios mío porque mira lo que han dicho porque tal oh me han comentado que este señor ha dicho no se cuando pensad un poquito pensad un poquito en si queréis pinchar o no queréis pinchar ay yo es que me lo descargo así que no le doy visita pero luego después tal da igual tío da igual si te lo descargas no le das visita luego después lo hablas con tus amigos tus amigos lo hablan con otros amigos esos otros amigos tal cual es imposible que nadie vaya a abrir el móvil y vaya a decir ay vamos a ver que dijo no se quien y placa o sea completamente imposible completamente imposible tenedlo en cuenta romped la rueda sed los primeros en dar el paso y quien sabe si de aquí a X podremos mejorar un poquito la situación que sinceramente no lo creo y bueno me van a disculpar ustedes pero tras este pequeño descanso donde he ido a servirme un café pues vamos a aprovechar para meter el plugin publicitario que este mes ya aviso que me voy a poner cansino va a ser siempre el mismo porque si vendo suficientes humble bundles me van a dar un plus y oye pues a ver no es que gane no es que gane demasiado pero si por lo que sea por vender un X número determinado de unidades te dan te dan un plus pues está muy guay así que vamos a intentarlo vamos a intentarlo ahora mismo estoy en el plus de 20 dólares quien sabe si llegaré al plus de 100 dólares oh dios mio 100 dólares para el bolsillo bueno 100 dólares menos impuestos menos cambio a euros menos el porcentaje que se llevan ellos pero bueno es dinero es dinero que vamos a hacer bueno vamos a hablar un poco de humble bundle una página donde puedes entrar comprar por un precio muy módico un número ingente de videojuegos ya sea el pack del Beholder el Aragami el Bioshock Infinite que está vendiendo muchísimo o ya sea el nuevo con el Killing Floor 1 y el 2 por apenas unos 6 dólares que es un robo o directamente que compres algo en la tienda con los precios rebajados o directamente lo que nos interesa el Humble Monthly es decir un contenido mensual en el que ellos te dejan que te descargues un juego maravilloso un trope es decir una gran romba de juegos que puedes descargarte de forma completamente gratuita está apareciendo en pantalla la cantidad de juegos que podéis pensar que podéis conseguir de eso que sería juegos sin DRM es decir os los descargáis y ya son para vosotros para siempre no tenéis que seguir siendo partícipes para poder jugar como en el PSN o algo así vosotros hacéis un pago y os olvidáis completamente de todo podéis darle la cañita que queráis y pues además de esto este mes que decir que pues Civilization Civilization 6 con la campaña de Australia y con la campaña de los vikingos los buenos vikings ahí a gritar y a matar cosas lo podéis conseguir por el módico precio de 12 dólares unos 9 euros que no es nada Civilization con dos expansiones dos escenarios para vosotros totalmente gratis para vosotros lo del Humble Trove lo del Civilization no lo del Civilization lo pagáis y luego después esperad porque como dijo el finado esperad que hay más luego después podéis más o menos como el 5 de febrero en unas dos semanas se os va a desbloquear contenido con valor de unos 150 170 dólares así que pues habrá más juegos la última vez desbloquearon lo que veis en pantalla el Sleeping Dogs el Tomb Raider y pues eso juegos que tenéis que comprar el Humble Monthly sin saber lo que se va a desbloquear después solamente sabiendo que podéis descargar el videojuego que tienen en la portada que en este caso es el Civilization otras veces ha sido el Tomb Raider 2 por ejemplo y a medida que va pasando el tiempo llega un día en el que te llega un correo electrónico y te dicen por cierto todo esto es para ti disfruta y ya pues te pones ahí a jugar yo la última vez que lo hice me pillé el Tomb Raider 2 y el Fury y de verdad que estoy contentísimo y luego después me dieron el Shadow Warriors que fue como oh Dios mío no puede ser y me he puesto a jugar al comando de los Weaboos es una experiencia es una experiencia interesante pero sabéis también lo que es una experiencia interesante hablar de temas que tengan que ver con la religión y la narrativa es decir coger partes tramas que tengan que ver con tramas mesiánicas o cosillas de estas y irlo mezclando un poco con el tema de la narrativa el tipo que me lo pregunta me dice se llama Millennial Enfurecido y dice que opinas de la inclusión de elementos de narrativa religiosa en obras que no son religiosas o bíblicas como los personajes mesiánicos y cuando se integra bien la narrativa religiosa en una de otro tipo y cuando lo hace mal es una pregunta compleja porque vamos a tener que hablar un poquito de lo que es la trama religiosa un poquito de lo que es la religión en sí en cuanto a cómo presenta sus historias y sus tramas vamos a tener que hablar un poquito de culturas de todas partes del mundo y mitos que se van repitiendo y vamos a tener que dar algún ejemplo que a mi parecer lo hace bien y a mi parecer lo hace mal pero insisto mi parecer que puede ser equivocado mi parecer que puede ser erróneo mi parecer que no quiere meterse con alguien tenga las creencias que tenga o no tenga las creencias que no quiera tener y simplemente hablando desde el punto de vista de la narrativa aquí el argumento prosélita nos lo dejamos en la puerta no queremos convencer a nadie de nada y simplemente estamos hablando de mitos leyendas y evangelios o cualquier tipo o tal o la terminología concreta con la que se presenten tus textos religiosos bien vamos al lío después de tomar un poquico de café vamos a hablar un poquito de las narrativas mesiánicas al principio lo primero que hay que hacer es un trigger warning de decir que lo mismo que pasó con Crash Course Crash Course es uno de mis canales favoritos me encanta como me explican me encantan los hosts me encanta lo que dicen he aprendido muchísimo de física he aprendido muchísimo de astrología he aprendido muchis astrología he aprendido mucho he aprendido mucho de astrología en el canal de la ciencia el canal el canal el canal el canal de la ciencia me ha enseñado a echar los tarotes he echado las cartas divinamente porque el canal de ciencia el canal de ciencia me ha enseñado ay dios he aprendido mucho de astronomía de puta astronomía he aprendido de psicología de cosas que cosas que que normalmente normalmente no normalmente no me no me no me habría interesado no me habría metido no me habría metido a investigar sobre ello no habría investigado más ¿no? me habría metido a los de arte me habría metido a los de sociología me habría metido a los de historia me habría metido a los de literatura que son pues eso temas de letras que a mí me pueden interesar un poco más, pero de no ser por su formato tan específico y la forma de presentar esos temas, probablemente nunca me habría metido a investigar qué es un tipo de estrella, las enanas blancas, las enanas marrones, toda esta clase de historias, jamás me habría metido a investigar sobre ello, jamás habría aprendido el ciclo de vida que tiene una estrella, jamás habría entendido los chistes de jaja se hizo tan gordo, se hizo supernova, o sea, esta clase de chistes jamás los habría entendido, no ser por ellos, y está guay, está guay que se presenten de una forma determinada, de una forma correcta y bla bla y bla bla, estos señores hicieron un curso que se llama el Crash Course Mythology, intentando hacer un estudio de los puntos comunes dentro de todas las mitologías, y al empezar hicieron un trigger warning diciendo, oigan, vamos a hablar de determinadas mitologías, como puedan ser la hindú, como puedan ser la judaica, como puedan ser las de esta, 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 esta y esta fe, que obviamente vamos a tratar mitos, yo que sé, sintoístas, que nosotros llamamos mitología, pero hay que tener en cuenta que hay muchísimas personas que todavía creen en estos ritos, para ellos siguen teniendo una enorme significancia, y no queremos meternos con Amaterasu, por ejemplo, y que luego después un sacerdote en el templo de X nos diga que somos unos hijos de puta, porque estamos trivializando muchísimo todo lo que es su código de valores, ¿no? hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener mucho respeto y bla bla, lo hacemos simplemente porque nos gusta tener un pedacito dentro de nuestra biblioteca, que es el canal, para hablar de cómo el ser humano ha ido entendiendo la naturaleza de lo que le rodea a través de poco a poco los mitos que ha ido creando para esta clase de historias, pero eso no significa que queramos ser irrespetuosos o que le restemos importancia a un número de credos en función del número de creyentes que tienen, así que, por favor, calmad, calmad, calmad los pechos y ahora empezamos Crash Course Mythology, y empezaron Crash Course Mythology, hablando de temas, hablando de mitos de creación, hablando del sol como personificación, hablando de guerras hablando de muchísimas cosas, de cómo se representan a lo largo de muchísimas creencias diferentes, y esas creencias diferentes, a medida que vamos variando entre una y otra, cómo se van presentando hacia el público para explicar determinadas cosas, de explicar determinadas cosas, determinados fenómenos naturales cada uno en función de lo que, pues de lo que buenamente podían pensar en el momento, ¿no? Ya sea Zeus está cabreado y está tirando truenos, ya sea es el carro de Helios que está pasando por el cielo y por tanto tal, ya sea el sol se mete por debajo y pelea con una lucha eterna con unos seres que tiene que mantener a raya mientras, pues, el carro va pasando por ahí antes de volver a pasar por la parte de arriba ya sea estamos en el milenio número X después de que Zatkoako haya hecho X cosa de tal y de cual toda esta clase de formas de explicar la realidad que nos rodea a través de mitos es algo que ha hecho al ser humano desde que es ser humano, es algo de lo que ha estado rodeado de una mística y que nos ha atraído de una forma prácticamente irrefrenable a todos nosotros, si no es porque creemos en ellos, porque nos atrae la forma en la que nos encandila, la forma en la que todo esto se explica, en la que todo esto está presentado y obviamente hay determinados mitos que tienen una importancia cultural más grande que otra hasta el ateo, más ateo, hasta el quinceañero, más... bueno, quinceañeros igual no porque están en esa etapa en la que, pues, yo que sé, su dios es Nietzsche y son como lo mejor de lo mejor y son mejores ellos que, yo que sé un creyente de cuarenta años que sea médico y haya demostrado una, pues, eso, ¿no? una vida de virtud excelsa en todas sus partes, pero pero que va a la iglesia todos los días como un tul y un normi, ¿no? o sea, cuando tienes quince años y te crees más listo que todo el mundo, poco a poco se puede razonar contigo pero incluso hasta el ateo con un poco más de cabeza, más ateo y más de todo, de todos los que me estéis escuchando estará de acuerdo en que el tener cierto conocimiento de toda la... es que decir mitología es ofensivo, ¿no? pero bueno, todo el credo, toda la mitología, todas las historias, todo el conocimiento de los evangelios es clave para la sociedad en la que vivimos o sea, vivimos en el año 2018 después de Cristo celebramos, no celebramos la Saturnalia, celebramos la puta Navidad, ¿no? o sea, no puedes en España y probablemente en Latinoamérica ir a un puto pueblo, una puta ciudad una puta comunidad autónoma, un puto país que no tenga motivos religiosos por todas partes o templos activos o no activos que se hayan reciclado para otras cosas o tal pero templos, iglesias, catedrales que sean un ejemplo maravilloso de lo que el ser humano es capaz de... es capaz de producir por él mismo simplemente por eso, ¿no? por todo lo que ha conseguido reunir para mostrar el culto a un ser superior la forma en la que entendemos nuestra narrativa esa forma tan arcaiga de un ser superior que viene, se sacrifica por nosotros y nosotros podemos seguir viviendo gracias a que este señor hizo tal que vemos en tantísimas, tantísimas, tantísimas narrativas a lo largo de la historia ya no estamos hablando solamente de los parsis, ¿no? también podemos hablar de mitología egipcia en el sentido de un dios como Osiris que es partido en pedacitos y luego después vuelve habiendo conquistado la muerte o podemos meternos también, yo que sé, incluso en el propio Heracles, ¿no? el propio Heracles que es al mismo tiempo dios pero al mismo tiempo hombre y es más hombre que dios y cuando es más hombre que dios la caga y cuando demuestra ser más dios que hombre se coge lo poco que queda de él después de que se suicide quemándose spoiler alert de que se suicide quemándose completamente enrabietado y con una locura enorme de era y coja Zeus, la parte divina que todavía queda en él y le catasterice, que es el verbo maravilloso que se está perdiendo que consiste en coger a un ser y convertirlo en estrellas, en una constelación yo quiero ser catasterizado también, me cago en todo todo esto, toda esta serie de narrativas tienen obviamente un valor lectivo impresionante el tema de que alguien se haya acostado con Zeus le haya permitido tener el yacer con Zeus y luego después Hera le mande a una abeja que le esté tocando los... después de que esta señora se convierta en una vaca y Hera le mande una mosca, una abeja, un algo para que le moleste eternamente y que el mito sea el mito de Io, Io, Yo, Yo como una especie de paralelo entre lo que sería el tema de la conciencia, el tema del rencor el tema de no saber perdonarte a ti mismo el tema de llevar en el pasado y que todavía te nuble la cabeza el peso de tus propias acciones y tus propias decisiones obviamente todo lo que tenga que ver con la mitología no solamente tiene una parte para explicar algo que en el momento no se entendía pero ahora sí y por tanto es una alegoría de X sino que también tiene muchísimos valores de vida y son importantes para el desarrollo de una persona desde una mente pequeña que todavía no es capaz de comprender X hasta poco a poco ir avanzando a temas más complejos que se tratan de una forma específica en esto podemos estar todos de acuerdo pero la historia está lo que tú me estás preguntando no sé cuáles son los motivos los motivos positivos, los motivos guays o sea, lo que tú estás preguntando es no es por qué necesitamos esta clase de narrativas para poder conseguir llegar hasta donde hemos llegado nosotros lo tuyo no es por qué es clave que esto haya aparecido en nuestra historia por qué es clave que la narrativa religiosa haya estado con nosotros para que podamos haber llegado hasta donde hemos llegado como civilización lo tuyo es que qué opino de qué se incluyan estos elementos dentro de narrativas que no lo son por ejemplo, qué por qué Evangelion es el mejor anime del puto mundo a pesar de que hemos cogido hemos cogido han cogido mitos y imágenes y situaciones que les parecían guays dentro de lo que es la narrativa cristiana bla bla y bla bla y lo han introducido en un contexto completamente ajeno simplemente porque les parecía guay y como es tope guay tronco porque esta simbología no sé qué tal no es nuestra cultura pero lo vamos a coger lo vamos a poner aquí así en la repolla porque esta clase de cosas no porque esta clase de cosas no se ven como que están bien o que están mal porque es total la trama mesiánica de Dune por ejemplo no siempre está repitiendo los mismos temas alguien que viene de la nada se convierte en una especie de salvador y una vez se convierte en un salvador se una vez se convierte en un salvador tiene problemas para pues aceptar el hecho de que ahora ese es su ese es ese es su destino y sin hacer spoilers va viendo como ese destino le va convirtiendo una persona que no quiere ser convirtiéndose así en una narrativa que nos está hablando más de una especie de ciclo que nunca somos capaces de romper y una enorme división entre un tipo de personas y otro ya sea por el control de una sustancia determinada o ya sea por el consumo o la posición ética ante consumir o no una determinada sustancia que te puede convertir en una criatura casi divina esta este tipo de narrativa no tiene nada de religioso o bíblico per se pero se está integrando esa trama de mesiánica esa trama de personaje mesiánico dentro de una narrativa que no tiene por qué ser religiosa y yo creo que se hace bien yo creo que se hace estupendamente entonces ante la pregunta de cuándo se integra bien la narrativa religiosa en un medio que no es religioso y cuándo se hace mal yo creo que es que no te puedo decir cuándo se hace bien y cuándo se hace mal porque podría decirte que se hace bien siempre que se hagan alegorías siempre que se construya sobre este mito o siempre que queramos estar hablando de esto y se hace mal en el momento en el que te ríes o tomas tomas algo de una fe que no es tuya de una cultura que no es tuya y lo ridiculizas pero también es cierto que tiene que haber un espacio para la sátira dentro de esta clase de historias tiene que haber un espacio para la autocrítica incluso Scott Card el autor de los juegos de Ender no sé si habéis leído o habéis visto es que claro hay una peli así como maravillosa pero no se ha construido más no se ha llegado a ese punto en el que te encuentras a personajes que son un puto calco de lo que serían los integrantes de la iglesia católica y mormones también y tal gente que va apareciendo que son un calco entre lo que él se encontró en la época en la que era un misionero ahí súper tal versus lo que luego después aparece en el libro las expectativas de lo que él se pensaba que se iba a encontrar cuando se fue de misionero a estos sitios contra la corrupción que había en esos sitios en determinadas determinadas dioses y determinadas reuniones donde pues gente vendía una forma de vida que ellos no aplicaban con la que ellos no vivían y de la que ellos enriquecían porque como siempre esta clase de créditos esta clase de valores esta clase de créditos están muy bien siempre y cuando vivamos a través de ellos pero no puedes vender pobreza castilla de obediencia si luego después es para todos menos para ti porque tú estás por encima de ello en el momento en el que el papa se cree que está por encima de dios tenemos un problema enorme para esto os puedo recomendar la serie de los borgias los borgias vaya de hbo que trata este tema de forma completamente o sea trata este tema cojonudo de forma una forma cojonuda metiendo pasta metiendo pasta como si fuese eso game of thrones porque de hecho fue el game of thrones de la época y que lo vayas viendo los tudor también de hbo es una obra maravillosa porque nos habla del buen henry ese señor que tuvo muchas muchas esposas que fueron muriendo así algunas porque si otras porque no otras porque este matrimonio es nulo porque lo digo yo esta señora no me pone cachondo así que no me la quiero follar y ahora soy la cabeza de la iglesia y paso olímpicamente de lo que me digan todos ustedes esta clase de historias introducen muy introducen muy bien ese tema religioso que tiene que ver con un contexto político de la época y el como se va utilizando manipulando y aplicando normas o no normas de lo que nos han inculcado como lo correcto en función de unos poderes que obedecen muchísimo más a temas terrenales que a temas extraterrenales o postterrenales o supraterrenales en función de la posición que quieras tener tú ante toda la narrativa deista vamos a decir para intentar no excluir a nadie de esto entonces cuando se integra bien y cuando se integra mal yo creo que se integra bien siempre que el mensaje tenga algo que decir se puede integrar bien en evangelion porque es una simbología poderosa y como simbología poderosa que es podemos utilizar determinados elementos para incentivar la historia que nosotros queremos contar o utilizar la figura de lo que nosotros sabemos que puede tener un poder dentro de una narrativa concreta para nosotros tratar de tener el mismo impacto podemos hacerlo siempre que queramos hacer una autocrítica de ello en el sentido de esto está vendiendo estas cosas pero no siempre lo hace así que ¿por qué no vamos a coger esto y vamos a aplicarlo de una determinada forma para intentar llevar a cabo una historia así guay? podemos intentar llevarlo a cabo en el sentido de coger una trama mesiánica y hacer un paralelo de ello voy a apuntarme aquí en 1.25 y hablar de a ver 1.25 poneros el vídeo de Deus Ex Machina literalmente Dios a través de la máquina ese cliché esa forma narrativa en la que los personajes se meten en un atolladero del que no pueden salir y la única forma de que salgan es que aparezca Dios siendo Dios cualquier elemento de la narrativa y solucione eso porque sí llevado de los griegos cuando una obra de teatro llevaba a un punto en el que no se podía salir y bajaban una estatua de un dios con una grúa y era el dios el que decía pues tú vas a dejar a tu señora porque no tienes que hacerlo tú te vas a ir con la hija de no sé quién porque yo lo ordeno y tal y no se hacía eso porque la historia hubiese llevado hasta esos puntos se hacía porque aparecía un dios y lo hacía porque dios a través de la máquina aparecía y te ordenaba que lo hicieses y por tanto si Zeus te ha dicho que lo haces te callas y lo haces dentro del vídeo que hice del deus ex machina podemos ver un ejemplo perfecto de esto el ejemplo de saint walker el walker o walker supongo que sería walker uno uno de los miembros de pues el metaverso de linterna verde en este caso un linterna azul alguien de dentro de los blue corps de los cuerpos de seguridad azules que pues básicamente son los que tratan con la esperanza y como tratan con la esperanza cuenta una historia que técnicamente es un fiat es decir es algo que podía pasar y era plausible que pasase pero que se percibe si solamente lees esa parte como un deus ex machina porque no sabes los mecanismos que están moviendo las decisiones o los actos que van apareciendo dentro de esa historia específica y además de esto es muy complicado no hacer paralelismos con otra serie de mitos que conocemos nosotros de nuestro día a día que sí que tenían ese tufillo al deus ex machina porque al ser una narrativa religiosa es bastante normal que aparezcan deus ex machina porque deus dios el demiurgo como lo quieras llamar es también un personaje partícipe dentro de esa historia que se nos está contando entonces siempre que la historia tenga que ver con un paralelismo siempre que la historia tenga que ver con una sátira siempre que la historia tenga que ver con una representación siempre que la historia tenga que ver con algo de esto puede ser interesante el hecho de llevarlo a cabo siempre que estemos hablando de una historia donde hagamos un warif por ejemplo hagamos un hay una peli de Scorsese que no me acuerdo como se llama la última tentación de Cristo o algo así que básicamente es una es una historia en la que coge Scorsese que es más católico que todas las cosas o sea llegó un punto en su vida en el que dijo que quiero ser cura o quiero ser quiero ser cura o director de cine y se fue a director de cine pero no hay ni una puñetera peli que no tenga un puntito religioso dentro de lo de Scorsese o intente reconciliarse con un tipo de fe dentro de lo de Scorsese o trate temas religiosos dentro de Scorsese o se traten temas de redención dentro de Scorsese o sea es un cine muy muy llevado a esta clase de esta clase de temas muy dado a ello la última peli que ha hecho la de silencio por favor silencio o cualquiera que haya visto silencio de los jesuitas que se van a Japón esa película por todas partes tiene ese tema de el otro el ajeno lo que yo creo lo que yo tengo que hacer lo que yo tengo que conseguir dentro de esto una narrativa en la que tengo que obedecer al hombre o tengo que obedecer a Dios o tengo que obedecerme a mi mismo cumpliendo los designios de Dios o cumpliendo los designios del hombre que ha puesto en función de lo que él cree que Dios tal es una película que rezuma esos temas la historia de esto es que él tiene una película que se llama la última tentación de Cristo o algo así donde William Defoe el duende verde está personificando a Cristo está en la cruz y llega un momento en el que un momento de debilidad dice por favor Dios sácame de aquí Dios le saca de ahí le teletransporta a un sitio en el que está a salvo no tiene que morir en la cruz no tiene que morir por todos nosotros ve a ver a María Magdalena y dice María que guapa hasta soy no zorrilla y ya pues se pone ahí a hacer sus cosas la narrativa ya empieza a construir desde ahí luego tiene una rama de redención tiene una vía en la que piensa en lo que está haciendo y da lugar a una serie de reflexiones muy interesantes está adaptado a una novela que leyó cuando era joven y le tiene fascinado desde entonces hasta que hizo la puñetera película pero aún con todo mucha gente se lo ha tomado mal y es normal que te lo tomes mal porque cuando Cristo es tu señor y salvador el hecho de que le representes en una cruz donde tiene un momento de debilidad y luego después sale de ese momento de debilidad para echarse un casquete es como joder tío pero que coño estás haciendo con esto es normal que la gente se lo tome como un ataque personal porque estás cogiendo algo en lo que ellos creen en lo que ellos se afirman en lo que ellos se definen y lo estás utilizando para contar una historia X pero aún con todo yo creo que es una narrativa que puede ser interesante siempre que tenga algo que decir a pesar de que sea una falta de respeto puede ser interesante siempre que eso nos ayude a pensar de una forma un poquito diferente algo que puede que tengamos establecido en piedra puede que tengamos grabado a fuego que es lo que significa o que es lo que no significa en determinadas cosas y eso es algo que creo que tiene su valor incluso aunque sea ofensivo incluso aunque sea tal creo que películas como Dogma creo que películas como La última tentación de Cristo creo que es creo que libros como la saga de Ender creo que tienen su valor y tienen también que poder utilizarse y apreciarse a pesar de que los paralelismos sean muy obvios o a pesar de que tal es ya es ya más en es ya más en narrativas como La brújula dorada o como The invention of line cuando ya hay un odio un odio de verdad en torno al tema específico donde tu sesgo se hace con todo lo que estás escribiendo donde creo que es un problema es cuando coges a un grupo determinado de personas en la brújula dorada el ministerio creo que se llamaba algo así y coges todo lo malo de la iglesia todo lo corrupto todo lo tal y lo presentas como la norma y creas una demonización donde se ve que te estás proyectando muchísimo dentro de la narrativa donde a mí al menos me parece que es tan incorrecto como cuando creas una narrativa en lo que haces es una aleografía geografía no me acuerdo una representación de un santo en el que es perfecto no hay absolutamente nada que sea malo porque es maravilloso y todo lo que sea crítica o tal está completamente fuera de lugar porque eres un hereje y no estás viendo la situación tal como es porque la salvación de tal cual es eso es cuando haces un panfleto cuando coges todo lo malo y lo presentas como la norma o coges todo lo bueno y lo presentas como la norma lo que estás haciendo es un panfleto tanto a favor y en contra y cuando lo que quieres hacer es una narrativa que sea un puñetero panfleto no te puedes quejar de que la gente lo consuma como lo que es un puñetero panfleto entonces por ejemplo The Invention of Lying la invención de la la invención de la la invención de la mentira supongo que se llamará en español no lo sé Ricky Gervais que es un señor ha hecho The Office pero es el es el cómico edgy maravilloso de es el dios de todos los ateillos estos de 14-15 años con el fedora que se lo tipean entre ellos porque son los más listos del mundo es el señor al que adoran el Jiki Gervais el señor de pues yo que sé el típico tío al que os he presentado antes que tiene una serie de creencias vive en función a unos credos determinados pero a pesar de ello ha estudiado ha sabido conciliar su parte espiritual con su parte científica su pensamiento racional y ha sabido vivir una vida a través de una vida pues eso ecléctica mezclando parte A con parte B sin que para él eso sea un problema si tú te crees que tienes una superioridad moral o intelectual debido a que tú no eres capaz de entender como este señor con esos estudios es capaz de adorar o de tener esa clase de supersticiones porque por favor yo soy tan listo no sé qué tal muy probablemente te encante este señor pues que eso tiene un humor muy negro de hacer bromas de violaciones de niñas pequeñas en el que el padre se toca cuando la niña le está explicando que un señor la ha violado porque jaja es divertido pero también pues tiene es conocidísimo por su maravilloso ateísmo y la forma en la que lo va llevando con un desprecio total a toda la gente que quiere escucharlo con sus jijis y con sus jajas porque si existiese Dios ¿por qué me habría hecho ateo? jajaja que mate creyentes si existiese Dios ¿por qué me habría hecho un ateo? mejor argumento de toda la puta vida de la teología es o sea sin fisuras planteamiento perfecto sin fisuras bueno insisto este señor hace una peli ¿no? hace escribir una peli ahí super guay que se llama la invención de la mentira en el que presenta una serie de personajes que son incapaces de mentir a la gente no es que no se le haya ocurrido la capacidad de mentir sino que no tienen la capacidad para estas personas el ser capaces de mentir es exactamente lo mismo que para Luke Skywalker Skywalker no lo voy a decir bien en la vida levantar una piedra simplemente deseándolo no manipulando la fuerza siendo partícipe de eso el problema aquí es ese es el hecho de que él plantea un mundo donde la gente es incapaz de decir mentiras y el protagonista que es él porque como no va a ser él es el único que es capaz de salir de esa caverna y algo se activa en el cerebro porque es el puto elegido algo se activa donde es capaz de decir una mentira y cual es la mentira que dice en el momento en el que eso se activa no lo recuerdo pero dice una mentira no tengo ni puta idea la historia está en que llega un momento en el que su madre se está muriendo y su madre pues que esa mañana se ha levantado nihilista pesimista y bla bla está en plan dios mío la vida es una mierda me apago tengo miedo y el tío dice no porque te vas a ir a un lugar muy bonito de tal y de cual y es como que le dice a su madre en un momento en el que necesita ese consuelo que no se preocupe que se va a ir a un lugar mejor que todo va a ir guay que hay muchos cachorritos al otro lado y bueno hace un poco una caricatura un poco de panfleto de lo que entendería cualquier fe como el paraíso y la madre como que se muere tranquila y luego todo el mundo le hace preguntas en plan oh porque tienes que decirnos de que va tal el tío se pide una pizza y cuando termina pues sale con los cartones de la pizza y dice os voy a dar los mandamientos y sale con los mandamientos con las cajas de la pizza todo así como como muy falta de respeto como con poco como muy como muy distasteful sale ahí rollo soy Moisés el Moisés del matado y sale ahí en plan sale en plan esto y es como que este señor de repente por ser capaz de mentir se inventa una religión y de la nada es millonario y de la nada es el tío más famoso del mundo y de la nada su vida da un vuelco y se convierte en un tal y no se que y pues empieza la gente a construir cosas en plan una iglesia y le ponen ahí en plan un sitio callado donde puedas reflexionar sobre el señor sobre el señor en el cielo y el señor en el cielo porque tú eres el elegido el que le habla el señor del cielo tal cual y esta peli yo la podría esta peli yo podría tomármela con humor y podría pensar que es divertida y podría pensar que de verdad está apoyando algo bueno en la narrativa si esta película estuvieras hablando del líder de una secta en el que en función de eso de que le habla a alguien o de lo que sea es capaz de llevar a un número determinado de personas hacia el lugar donde él quiere una narrativa como por ejemplo there will be blood pozos de ambición se llamaba en español no lo sé pero bueno en esta película por ejemplo tenemos justamente eso tenemos un señor que pasa olímpicamente de todo él es su propio jefe él sabe lo que tiene que hacer él sabe lo que le tiene que decir a todo el mundo y él sabe tal que llega a un sitio que tiene unos pozos de petróleo súper maravillosos y quiere empezar a picarlos pero en ese sitio hay una secta de un tío un líder religioso carismático que utiliza la forma de hablar las sagradas escrituras y todo como a él le sale de los huevos y se hace una especie de al principio deificación luego después caricatura y terminando con un ataque súper abrasivo ante este tío aquí se está atacando muchas cosas que un deísta podría intentar creer pero está integrado de forma muy orgánica dentro de la narrativa y son unas críticas que tienen sentido para lo que se está intentando hacer la película de Gervais pues bajo el escudo de es una comedia está hablando de un señor que en el momento en el que es capaz de decir una mentira todo el mundo es tan volátil que no solamente le cree sino que le hacen el señor más rico y más poderoso del mundo y esto podríamos decir que está intentando hacer un paralelismo en torno a pues yo que sé alguien que se inventa una religión y de repente es el papa y es el jefe de la religión y de repente es la persona más poderosa del mundo y todo el mundo tal y todo el mundo no sé cuántos pero pasa de largo todas las o sea pasa de largo nos pone en la situación cero nos pone en el punto de partida en el que estamos en un mundo exactamente igual que en el que estamos ahora con las mismas comunidades con las mismas formas de vivir con las mismas formas de vida y me llaman y me llaman al móvil discúlpenme ustedes que he quedado para comer con mi señor padre y me estaba llamando para decirme que estaba de camino lo dicho en el momento en el que Ricky Gervais comienza una narrativa en el que todo el mundo vive exactamente igual que vivimos nosotros ahora simplemente a través de yo que sé haber avanzado sin más porque somos todos super guays y somos todos super tal y en el momento en el que él es capaz de decir una mentira es la persona más importante del mundo aquí está no haciendo una caricatura está ridiculizando o sea es que hasta es que con tener un mínimo de conocimiento antropológico sabes que la forma en la que todas las putas culturas se han ido construyendo desde cero hasta cien tienen que ver con una mitología tienen que ver con una forma en la que tienen que explicar absolutamente todo y a lo mejor ahora sabemos que si te comes esas setas te pegas un tripi super maravilloso en el que no ves a Shiva ves a Shiva ves a Vishnu y ves a la puta madre que les parió a todos y a lo mejor si estás en este punto específico en un estado de meditación X en el que de repente te sientes como que tal no es que levites es que has llegado a un punto en el que tu cerebro debido a la sinapsis de tal y cual ha llegado a una tal que de otra forma sería incapaz de tal en una forma de conciencia que podríamos entender superior debido a que la forma en la que piensas y la forma en la que haces has llegado hasta un punto en el que se aplica esto, esto, esto y esto y oh Dios mío a los tibetanos que increíble capacidad que tiene su cerebro de conectar esto y esto que nosotros es una parte del cerebro a la que somos incapaz de acceder o a lo mejor estás yo que sé al otro lado de al otro lado de ese al otro lado de Asia estás acercándote a Europa y ves como las brujas utilizaban sus escobas para volar y llevarse a los niños y a lo mejor no es que las señoras fueran eso a lo mejor es que yo que sé cogían un determinado número de hierbas hacían unas plastas se las ponían en la escoba se las estregaban por el chumino y de repente parecía que salías volando pero a lo mejor era simplemente porque te estabas metiendo un chute que lo flipas y luego después se ha quedado poco a poco en el imaginario colectivo o sea hay determinadas cosas que el ser humano en una etapa en la que tiene menos conocimiento de aquello que le rodea tiene que explicar de una determinada forma en el momento en el que le explica de una determinada forma a lo mejor se establece un culto alrededor de este dios porque este dios es aquel que provoca que el cielo ruja y caigan sus poderosas estocadas a la tierra a lo mejor en función de esto construimos un templo para apaciguar la ira de ese dios a lo mejor después de construir un templo vamos construyendo casas alrededor de ese templo para poder hacer tal a lo mejor una vez construimos esas casas hay gente que quiere construir su propio templo y sus propias casas y eso es lo que hacen a lo mejor ahora queremos establecer una ruta de comercio porque hechos de ahí están cerca de la mina de carbón y nosotros tenemos muchas ovejas a lo mejor esto después nombramos a alguien un rey porque el dios ha dicho que este rey tiene que ser el rey y una vez este rey es el rey queremos entrar en guerra con los otros cabrones porque los otros señores también se han puesto un rey y dicen que es el mismo dios el que le ha configurado la potestad de ser un rey quizás hay que construir unas murallas para que estos hijos de puta no nos metan no nos revienten la cara porque ellos según su versión son los que tienen que mandar y nosotros según la nuestra somos los que tenemos que mandar nosotros a lo mejor ahora hay gente de fuera que quiere meterse dentro de nuestra ciudad porque somos los más guays y tenemos unas murallas más altas que les permiten tener una calidad de vida maravillosa a lo mejor ahora que tenemos las murallas y tenemos el poder somos capaces de evolucionar y de darle a la gente que vive con nosotros más recursos para que sean capaces de construir y de prosperar dentro de esto y a lo mejor dentro de muchísimos 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 años ya ese templo queda relegado a un segundo plano porque nosotros ya hemos conseguido configurar nuestra realidad en una forma en la que eso ya no es parte de nuestra vida pero el inicio lo que nos hizo reunirnos a todos lo que nos hizo que todos empezásemos a configurarnos como civilización fue un chamán que se había comido unas setas y que dijo que esto era importante de tal en el momento en el que tú piensas que te puedes saltar esa parte de nuestra historia y directamente ir hasta el final para luego después soltar un lo que sea y que en el momento en el que estamos ahora todo el mundo pierda el culo por hacerte caso a lo mejor es que tú tienes una forma muy distorsionada de percibir la realidad y que la forma en la que estás haciendo sátira no es una forma real como puede ser yo que sé dogma en la que estás haciendo sátira de una temática religiosa que puede funcionar mejor o peor a lo mejor lo que estás haciendo es reírte de una especie de hombre de paja de creencias que tú te has formado en tu puta cabeza y crear un panfleto para enseñarle a tus amigos y reírte de lo superior y de lo inteligente que eres quizás ahí quizás ahí sea donde yo que insisto libertad de expresión todo el mundo tendría que tener derecho a hacer lo que quisiese Christ in Peace puede tiene que ser tiene que poder ser considerado arte porque te has meado en una copa has cogido un crucifijo y lo has metido dentro de tu meada es horripilante si es horripilante es ofensivo si es ofensivo pero es un artista que se está expresando de esa forma es algo querrá decir con esa fotografía Cristo en el horno vamos a coger un crucifijo lo vamos a meter al horno y vamos a empezar a hacerlo y presentarlo como si fuese una puñetera receta es ofensivo es tal es cual si pero si este señor en los años 70 quiere coger un Cristo y presentar un formato en el que coge el crucifijo y lo prepara como si fuese una receta técnicamente tiene algo que decir así que si es transgresor si es ofensivo si es inapropiado pero está intentando transmitir un mensaje dentro de todo eso ¿no? eso lo puedo entender como sátira eso lo puedo entender como una forma de presentar de presentar esto de lo que estamos hablando pero es cuando tú te haces un boogieman en tu cabeza y construyes una narrativa en torno a ese boogieman y pasas olímpicamente de todo y te parapetas en tus sesgos para ignorar absolutamente todos los pros y contras porque tú tienes una narrativa que tú te has hecho que sabes que es la correcta porque eres más listo que nadie cuando haces algo en función a eso que te has montado cuando yo estimo que ese contenido que estás haciendo no es no no voy a decir es nocivo sino que no es digno de explorar ¿no? creo que es ahí cuando uno tiene que echar un paso atrás y decir pero 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 ¿está cuenta de qué? ¿está cuenta de qué? si me pones la última tentación de Cristo o me pones la vida de Brian sé que mucha gente se lo va a tomar a mal pero yo me lo tomo como lo que es humor me lo tomo como lo que es una serie de caricaturas dentro de prácticas que se hacían en la época o dentro de partes de la historia que pueden haber tenido ese doble rasero esa doble moral para poder interpretar aquello que sucedió me lo voy a tomar con sentido del humor y voy a saber apreciar todo lo que eso es capaz de hacer por la narrativa si me pones de Invention of Lying pues probablemente te mire y te diga ¿ahora qué? ¿le damos un aplauso y le dejamos que se vaya? esa clase de historias pero insisto yo solamente soy un señor que intenta no ofender al gran al gran colectivo a la masa que me escucha intentando a su vez para petarme detrás de la libertad de expresión al mismo tiempo que le quito la libertad de expresión a determinadas personas o les hago de menos por la forma en la que la utilizan es un tema muy 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 complicado hay que andar sobre cáscaras de huevo para intentar no ofender a nadie y digamos que a pesar de que me encanta mi Joseph Campbell me encantan mis mitos me encanta mi Crash Course Mythology me encanta la forma en la que un ser humano más primitivo ha sabido dar vida a la ciencia a la ciencia que tenía alrededor a través de estas cosas la forma en la que hemos ido evolucionando esos mitos la forma en la que hemos seguido haciendo esta clase de historias me parece maravillosa pero en el momento en el que todo ese colectivo todo ese colectivo creyente en todos los mitos todas las formas todas las estas todo aquel que todavía es capaz de ver esa magia todavía es capaz de ver esos milagros todavía es capaz de ver esas cosas en los que unos pueden creer y otros no pueden creer esa superstición al fin y al cabo en el momento en el que te haces tú tu propia historia en función de lo que esta gente tal y creas un no una sátira de un tal sino directamente un arquetipo de esto y lo único que haces es reírte del propio espantapájaros que tú te has montado sobre lo que cree o no cree esta clase de historias pues voy a reaccionar como la forma en la que voy a reaccionar pensando que esa caricatura que tú te has hecho es reduccionista que no tiene que ver con la realidad y que pues sí tú para ti para los tuyos es el más guay del barrio pero a lo mejor los demás pues tenemos otra forma de comulgar con la realidad que no es la tuya y no tienes por qué meternos a todos en ese saco en el que te has inventado tú que todos casan así que narrativa religiosa sí o no sí por qué no siempre que tenga que ver con la narrativa y siempre que tenga que ver con los temas de la misma por qué no yo tengo ganas de ver yo tengo ganas de ver qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace sea más respetuoso sea más irrespetuoso sea más tal pero lo que sí que te pido eso sí es que si quieres hacerte un mundo en el que hay un mesías quieres hacerte un mundo en el que hay una serie de creencias quieres hacer un mundo en el que hay un organismo corrupto que no te voy a decir que hagas un retrato histórico similar no te voy a decir qué tal pero coño si en juego de tronos quieres meter fe coño infórmate de cómo ha evolucionado la psique humana infórmate de cómo se han llevado estos cultos y busca paralelismos en la forma ya no histórica sino antropológica en la que nosotros entendemos esos cultos si quieres intentar hacer algo importante ya sea el templo de los siete ya sea los antiguos dioses ya sea lo que sea infórmate de cómo en culturas similares dentro de una historia antropológica esos mitos han tenido una relevancia a la forma de llevar un reino a la forma de que la gente se reúna a la forma en la que la gente funcione en torno a unos valores específicos infórmate en el que quieras para el Lord of Light infórmate en lo que quieras de The Cult of the Seven infórmate lo que quieras en The Ancient Gods pero infórmate de la forma correcta para poder hacer un paralelo que tenga que ver con la historia de fantasía que tengas narrativa religiosa dentro de lo que tú estás intentando escribir no te montes tú tu película y una vez en función de tu película lo presentes como una sátira de la realidad porque entonces lo que vas a presentar es lo que se ha presentado en los temas en los que he hablado una sátira sesgada donde lo que quieres es buscar el aplausito de la gente que piensa como tú pero que incluso personas que comulguen con tus valores lo van a ver desde fuera y van a decir tío o sea de qué coño vas es un tema peliagudo pero bueno estamos hablando de un señor que ha grabado a un pavo que se ha suicidado o sea que por qué no sacar toda la mierda en este en fin vamos a un tema un poquito más sencillito de Inu13Channel que dice hola links quería saber qué opinas del protagonista mudo en los juegos crees que darle una voz a aquellos personajes los mejora o los empeora y si tienes algún ejemplo de esto Mario hablando no es un ejemplo porque dice tres palabras y nada más ewe bueno señor lo primero que voy a hacer lo primero que voy a hacer querido 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 channel es decirte que voy a marcar voy a marcar tu pregunta voy a marcar tu pregunta aquí dónde está dónde está el word aquí está videogames vamos a marcar el timing de tu pregunta y vamos a hablar un poquito de esto querido querido amigo querido colega vamos a vamos a hablar de protagonistas silenciosos los protagonistas silenciosos son siempre esas fantasías de poder en las que uno puede ponerse o también hay casos de protagonistas silenciosos donde obedecen a una narrativa en la que son mudos por algo y precisamente por ser mudos con algo somos capaces de interactuar con ellos o empatizar con ellos de una forma específica que luego después puede tener evolución o puede no tener evolución como siempre hay un poco de todo y como siempre tiene unos beneficios tanto narrativos como mecánicos que hay que tener en cuenta en función del caso en el que estemos hablando el más obvio y el primero que tendríamos que traer a colación es el mismo que has dicho tú Mario o el mismo que he puesto yo la thumbnail link también habría que hablar un poquito del de Pokémon ¿no? Nintendo es muy de hacer esto pero luego después también habría que hablar de otros que no tienen por qué entrar dentro de esta categoría por ejemplo Mario es un personaje mudo en el sentido en el que como bien dices tú dice apenas un par de palabras pero es un personaje que reacciona a todo lo que pasa alrededor de él pero la narrativa no es importante es simplemente una excusa para poder coger partes de lo que Mario nos va comentando partes de lo que Mario va haciendo parte de los líos en los que se mete Mario y plantearnos niveles en torno a ello cuando en Mario Sunshine le detienen no nos esperamos que esto se empiece a convertir en Phoenix Wright o que Mario se derrumbe en la cárcel o que tenga una enorme problemática a la hora de conseguir a alguien que le represente y nos ponga en los zapatos de cómo se siente Mario ante el desdén y la desidia en el que se le trata en un mundo en el que él es el otro no estamos hablando de eso estamos hablando de una excusa para decirle servicios comunitarios lo vas a limpiar todo y darle el aquapack y que este señor se pueda poner a experimentar con las mecánicas no le vamos a pedir a Mario una narrativa plena por lo que todo lo que sea que Mario hable está en medio y se pone en medio de la narrativa lo que queremos es coger al plomero y ponernos a dar saltos ni más ni menos a medida que uno va introduciéndose un poco más dentro de este formato nos podemos encontrar con The Legend of Zelda con Pokémon donde es verdad que el protagonista intenta callar intenta no tener que comunicar nada con nadie pero a cambio de sacrificar una parte de la narrativa para que la persona que se sienta detrás pueda ser partícipe de ella pueda sentirse partícipe de ella cuando la otra persona puede ser partícipe puede extrapolarse puede meterse él mismo de forma abstracta dentro de la fantasía puede vivir más como su historia la historia es alguien que viene de la nada y ha conseguido por una serie de cuestiones llegar a lo más alto y esto es una ergódica muy 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 propia muy potente que en los videojuegos por el hecho de ser un elemento interactivo ya no es simplemente que tú te proyectes en un personaje o en otro sino que tú has controlado lo que ese personaje hace o deja de hacer y en el momento en el que ese personaje lo conviertes en un avatar pues quieras que no tiene bastante más peso aquello que estás intentando llevar a cabo que si lo hiciese un personaje concreto en el que simplemente estás llevando la historia ¿cuáles son las ventajas entonces de coger a un personaje que sí que pueda hablar y ver hacia dónde le lleva su historia sin que tú puedas proyectarte en él? pues precisamente ese poder proyectarte en la historia que tenga este señor y asegurarte con esa proyección de que lo que te convenzca sea la narrativa no el hecho de que tú tengas que ser parte de ella si la historia de tal Final Fantasy o de este otro Final Fantasy es buena por estas razones concretas a pesar de que yo no puedo identificarme con una muchacha a la que han lavado el cerebro porque es súper poderosa y dentro de ella está el secreto para poder controlar la poca magia que queda en el mundo a pesar de que eso no sea algo que me haya pasado a mí nunca soy capaz de enamorarme de ese juego y de su narrativa porque sus personajes son capaces de vendérmelo y aunque luego después yo me puede identificar más con uno o con otro no necesito que ninguno de ellos se quede callado para poder vivir con esto pero luego después hay muchísimos juegos que se encargan de poder utilizar esta clase de historia se encargan de poder poner una historia concreta dentro de lo que sería su narrativa específica para asegurarse de contar una historia y que al mismo tiempo el protagonista sea mudo que no tiene por qué ser un avatar un elemento en el que el protagonista se proyecte simplemente pueden ser personas que han perdido la capacidad del habla por una cosa o por otra y ese protagonista mudo es mudo intentando tener unos dotes dramáticos unos dotes narrativos que tengan que ver con algo que después podamos construir de ahí en adelante los ejemplos más famosos son Daga Final Fantasy 9 por cosas que pues no vamos a explicar porque son muy spoiler pero pierde la capacidad de hablar durante un momento determinado los ejemplos más famosos son Crono Trigger con nuestro maravilloso pelirrojo mudo con la katana que va por ahí pegándose con la rana haciendo unos combos super locos porque el pobre señor no puede hablar porque pues es muy callado y como es muy callado no habla que también tiene ese elemento de que el espectador se proyecte pero tiene parte dentro de la narrativa y cuando Crono está intentando llevar a cabo esto o aparece o desaparece o hay que buscarlo o hay que ponerlo o hay que quitarlo tiene que ver es un personaje más que tiene una personalidad específica actúa de una forma determinada y no es tan muy dimensional como podría ser por ejemplo Link o como podría poder ser el avatar de turno de Pokémon y además de esto otro ejemplo super interesante es Jack de la saga Jack and Daxter de Naughty Dog que precisamente nos presenta eso un personaje que no puede hablar más allá de hacer un par de sonidos extraños por razones que escapan en el primero al menos a nuestro a nuestro entendimiento pero que en el segundo y en el tercero vamos viendo como después de romper esa barrera del habla y conseguir intentar expresarse tras un severo trauma va poco a poco evolucionando hacia la forma en la que va tratando a los demás va desarrollando empatía que al principio no estaba ahí y se va convirtiendo en un personaje bastante más multidimensional que lo que era antes todos tienen en común que son personajes que no dicen nada dicen tres palabras o solamente se expresan con grititos pero como ves la forma en la que podemos conectar con uno o con otro es muy diferente no hay una forma correcta o no correcta de utilizar a un personaje mudo o un personaje que hable más o que hable menos puedes tener brothers a tales of two sons y directamente no ponerles voz porque no quieres que hablen porque crees que la historia se cuenta sola pero que a pesar de ello cada uno tenga una personalidad definida y hable de una determinada forma puedes conseguir que hablen en gibberish que hablen en lenguajes que no hablan como por ejemplo Hollow Knight el juego que estoy dándole mucha caña ahora mismo que me tiene un poco obsesionado que pues como vemos tiene una tiene una forma específica de moverse una forma específica de comunicarse con el entorno que sí que está intentando que el jugador se proyecte en el muñequito chiquitito y luego después tendrías otras donde los personajes son mudos pero no están para que nadie se autoproyecte en ellos sino que son parte de contar la historia es algo que no pueden hacer por una discapacidad por algo que les ha pasado por algo que no pueden hacer por su propia voluntad en caso de votos de silencio que poco a poco con el que poco a poco van lidiando hasta que o bien lo aceptan o bien lo superan y que siempre tiene un peso dramático esto sería lo ideal ahora que pues estamos sacando este tema a relucir pero insisto que formas para hacerlo hay millones y que no te quedes simplemente con el es mudo ergo es avatar ergo me tengo que proyectar porque puede ser así o no puede ser así el primer videojuego en el que yo verdaderamente llevé a un personaje mudo y entendí que hay algo más allá fue en el en el Jack and Duster pero había muchos ejemplos antes muchos muchísimos ejemplos antes y esos ejemplos que había antes creo que merece la pena darles un poquito de bola y dicho esto vamos a pasar al último tema de hoy que lo he metido en miscelánea pero creo que gar gar gargatagio gargatagio mandroa creo que creo que quería que lo metiese en narrativa porque me dice que tan bueno es escribir en formato de diario cuando debería hacerse y quizás quizás algún que otro consejillo papi chulo creo que quiere decir consejillo ahí pone consejillo pero creo que quiere decir consejillo gargatagio no o sea no sé si te refieres a narrativa no sé si te refieres hay aquí un un ligero una ligera duda entre términos creo que creo que eres de algún punto de latinoamérica y por eso no estoy no termino de identificar si lo que estabas preguntándome es cómo se puede utilizar lo que escribes en un diario para poder pues qué utilidad le puedes sacar a escribir en un diario o si estamos hablando de en una historia qué puede hacerse bien o qué puedes sacar de que un personaje te escriba un diario algo rollo como Frankenstein que es una novela epistolar que se llama o algo de este estilo no es si estamos hablando de literatura o estamos hablando de la vida en general pero lo he entendido como vida en general así que vamos a hablar de la vida en general de todas formas si es algo rollo de cómo escribir en un diario normalmente los diarios suelen utilizarse como dumps de exposición en el sentido de pues comenzar por el final y decir dejadme que os cuente la historia y poco a poco utilizarlo como una forma en la que el narrador omnisciente va contando una historia en la que él ya sabe qué es lo que va a pasar porque habla desde la sabiduría que le ha dado el futuro o directamente una forma expositiva de desde el punto de vista de un señor que está escribiendo una puñetera carta contar una historia para de nuevo colocarse como un tipo de narrador distintivo que no sea pues un narrador testigo que lo está narrando en el momento pero todavía no es consciente de todo lo que va a pasar o hasta dónde va a llegar aquello que está escribiendo parece más interesante de todas formas el tema del formato de un diario qué puede hacerse yo la última vez que escribí un diario a lo mejor estoy hablando de cuando tenía entre 12 y 13 años puede ser la última vez que escribí algo de este rollo la verdad es que no sé si puede tener muchísima muchísima utilidad más allá de simplemente pues poder rememorar luego después partes de ti mismo que ya no están ese famoso enigma barra mito barra pues metáfora de Teseo en el que pues se plantea el problema de si este barco es el barco de Teseo y se le cae la vela y le ponemos una vela nueva el barco de Teseo ya no existe el barco de Teseo está repartido o el barco de Teseo sigue siendo este porque el cascarón del barco que es lo más importante es lo que todavía está si el barco se va jodiendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y vamos cambiando las piezas una por otra por otra y al final un señor tiene todas las piezas de lo que fue en su día el barco de Teseo reunidas y vuelve a construir el barco de Teseo simplemente con las piezas hechas mierda ¿cuál sería el verdadero barco de Teseo? ¿el que en el que Teseo se ha ido moviendo desde el principio hasta el final porque ha ido cambiando las piezas pero siempre ha sido su barco o el barco que ahora se ha formado con todas las piezas originales del momento ¿no? esto es una metáfora para pensar en nosotros mismos en la forma en la que a medida que vamos avanzando con nuestra vida van cambiando nuestras percepciones va cambiando la forma en la que pensamos va cambiando la forma en la que nos expresamos y como nuestro yo nuestro concepto del yo es algo difícil de señalar ¿no? es algo es algo disoluto diríamos que no sabemos si es el yo de ahora el yo que es imperturbable desde los 20 hasta los 25 desde los 25 hasta los 30 si es la proyección de nosotros mismos si es nosotros cuando estamos en un punto álgido en un punto bajo no es complicado de pensar ¿no? ¿quién somos verdaderamente nosotros? el enigma de la consciencia entonces un diario es una buena forma de poder arrojar un vistazo a un yo pasado que pensaba de una determinada forma escribía de una determinada forma o tenía una serie de conocimientos que pensaba a poner en el papel una forma de que nos regocijemos en la narrativa de nosotros mismos en plan jaja mira que mono era de pequeño lo que ponía aquí que me gustaba Sanic o yo que sé mira de pequeño que ya tenía esta semilla implementada que poco a poco se ha ido convirtiendo en esto que luego terminaba haciendo algo de este rollo ¿no? un poco una herramienta de revisitar el pasado para volver a aprender qué es lo que lo que él encierra y qué es lo que vamos construyendo poco a poco a medida que este nos va nos va nos va nos va desenvolviendo lo que sería pues el enigma de nosotros mismos qué poético qué poético para no decir nada ¿verdad? pero qué poético al fin y al cabo el tema es ese no sabría decirte ahora mismo una utilidad que podría darle a un diario más allá de eso yo estoy con todo el mundo sabe que llevo un diario lo mismo lo conocía si por eso lo habías preguntado pero llevo un diario un poco al contrario ¿no? normalmente tú vio estudia y al terminar apuntas lo que sea en el diario si quieres le puedes dar un toque de narrativa y tal yo lo hago al revés yo por la mañana pienso lo que voy a hacer lo escribo en el diario y luego después veo lo que he hecho lo que no he hecho es una técnica de concentración y metodología para sacar proyectos que es un segundín que me hablan por Skype esta técnica se llama bullet journal os voy a dejar un enlace a el vídeo en el que te explica un poco que es como funciona y toda esta clase de historias un vídeo muy cortito apenas unos 5 minutos vale cualquier tipo de diario puede ser un cuaderno que vayas al chino ahora mismo a comprarte que tenga 80 páginas puede ser una agenda vieja puede ser literalmente lo que quieras lo único que tiene que hacer tener es dos tapas y hojas para que te lo puedas estructurar tú a tu rollo y en caso de que necesites pues algo de información para personalizarlo o como ponerlo no te preocupes que YouTube va a estar encantadísimo de mostrarte como 50.000 niñas pijas decoran lo que es un intento para llevar tu vida adelante minimalista lo convierten en pues un 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 monumento al exceso que pues se caga punto por punto en todo lo que intenta defender el bullet que es que cualquiera vale que lo único que necesitas es una plataforma en la que ordenar tus pensamientos y que tienes que revisarlo apenas un par de minutos al día dos o tres veces si quieres cagarte en todo eso y hacerlo súper guay súper bonito súper cute y ponerle muchas cosas y perder una hora en cada puñetera página para que luego sea súper cute puedes hacer lo que quieras pero vamos es una forma de concentración y de conseguir objetivos y tal bastante interesante y además de esto pues tengo que hablar un poquillo de darle otra vez la tabarra con el manada LR para volver a explicaros lo que es porque sé que tienes hasta los huevos de oírlo el tema de un calendario en el que vas marcando X en función de los objetivos que tengas ya he hablado en varios ya he hablado en varios podcast de ello y tal no voy a no voy a volver a meterme en ello pero insisto que si necesitáis un poquito de motivación extra un poquito de ayuda extra para poder llevar vuestros propósitos de año nuevo adelante queréis queréis los los maravillosos ¿cómo se dice esto? la sensación de comunidad los maravillosos calendarios personalizados con mierda de links de viewer y tal os voy a dejar en la descripción un un código para que os metáis al discord que va a estar activo una semana la semana que viene desaparecerá si de aquí a la semana que viene no os ha dado tiempo a entrar y queríais haber entrado no os preocupéis me lo podéis pedir por twitter o me lo podéis pedir en alguno de mis directos pero no quiero tener uno infinito porque se meten trolls nos han hecho ataques en algún momento y tal y hay que tenerlo controlado porque tenemos somos personas dormimos por la noche no tenemos todavía ningún modelador latinoamericano que pueda estar pendiente mientras nosotros estamos durmiendo y digamos que los ataques cuando han venido han venido a latinoamérica y no ha sido bonito así que vamos a tratar de intentar llevarnos todos bien os dejo ahí un enlace al discord podéis entrar hay una sección del mismo que se llama manada LR donde podéis publicar vuestras fotos tanto de vuestros calendarios para demostrar todo lo que estáis avanzando tanto fotos de vuestro bullet journal para enseñaros todo lo que habéis tachado los objetivos de año nuevo compartir los objetivos de año nuevo que tengáis que os insto a hacerlo yo voy a pinguear los míos ahí y voy a poner algún update de cosillas de estas estoy pensando también en recuperar mi cuenta de instagram y poder hacer hacer algún vídeo alguna fotillo de instagram rollo los insta stories para decir como llevo el vídeo lo que quiero hacer en el día y algo así para que de verdad haya una especie de rutina donde yo pueda seguir avanzando y tal y vosotros seáis partícipes de eso y lo dicho cualquier cosa que tenga que ver con generar comunidad a la hora de motivarte para poder sacar a colación para poder sacar adelante para poder sacar un poco de visibilidad sobre los objetivos que te has propuesto siempre suelen ser un factor importante a la hora de poder sacarlos disfrutar de ellos y todo esto así que voy a dejar enlace en la descripción voy a dejar en tarjetas lo de cómo funciona el calendario en caso de que alguno de vosotros quiera utilizar alguna de estas técnicas maravillosísimas y lo dicho si queréis más información meteos en el discord preguntar se os explicará sin ningún tipo de problema aquello que pues estamos ahí y se os proporcionará todo lo que necesitáis para ir sacando esto adelante completamente gratis obviamente no tiene sentido cobrar por nada porque un don't break the chain podéis descargar el calendario en cualquier sitio podéis utilizar cualquier calendario que tengáis por casa y obviamente un bullet journal podéis os sirve cualquier cuaderno que tengáis por casa así que qué sentido tendría hacer yo algo e intentar vendéroslo cuando lo lo que estoy intentando es demostrar lo fácil que es empezar no tendría mucho sentido pero bueno señores yo lo único que hago ya es daros las gracias por todo esto daros un abrazo y despedirme de este último podcast largo y eterno y de aquí a los próximos voy a ponerme como tope una hora y si por lo que sea me paso de la hora muy probablemente lo borre y lo vuelva a empezar porque esto tiene que cambiar el SEO tiene que ver el canal y tiene que salir directamente o sea hay que cambiar un poco el paradigma de esto y no voy a dejarme a mí mismo volver a llegar a horas intempestivas como estas pensemos que en el número 20 número 21 cuál es este el 20 o el 19 no lo sé pero bueno a partir del próximo vamos a ir con otro formato y con algo de suerte estará será más asequible que este y podremos disfrutar ahí un poquito más de nuestro tiempo y de pues los temas interesantes como siempre decir que en Twitter podéis dejarme lo que queráis con el hashtag Slings Contesta muchísimas gracias a todos aquellos que veis los anuncios clicáis en ellos para que moneticen o utilizáis alguno de los patrocinios que tengo en la parte de abajo y como siempre si estáis aburridos la semana que viene estaré aquí el jueves con otro podcast completamente nuevo para alegraros un poquito la tarde o al menos intentarlo un abrazo y hasta la semana que viene